Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso de Excel Macros y VBA. Muy bien, vamos entonces a iniciar, según lo programado para el día de hoy, vamos a revisar ya lo que es el material, fundamentos de programación y estructuras de control. Bien, entonces reitero la cordial bienvenida a todos los participantes, aquellos que se van a ir uniendo en los siguientes minutos, vamos a tener aquí una sesión que nos va a poder acercar a todo lo que concierne entonces a fundamentos de programación, ya manejando un poco las estructuras de control. Vamos a descubrir paso a paso cómo es que funciona, cuál es la utilidad de cada uno de ellos, ¿bien? Buenas noches Jorge Mendoza, por aquí nos saluda Andrea, Jenny, entre otras personas, ¿bien? Gracias por los saludos, vamos a comenzar entonces, ¿bien? Para aprovechar el tiempo al máximo solamente les voy a pedir que podamos ir revisando esta guía, ¿bien? Por ejemplo, hablar de fundamentos de programación como tal, tenemos que saber cuáles son las fases que nos van a permitir llegar a una solución del programa, ¿bien? Por ejemplo, algunos estudiantes a veces preguntan, ¿no? Yo pensé que era un poco más difícil, ¿no? Yo pensé que era un poco más fácil, va a depender mucho de la experiencia que ustedes tengan solucionando problemas, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué tanto necesito conocer de repente de la parte lógica, qué parte tanto de repente matemáticas? Vamos a ver que son cosas muy sencillas de comprender, solamente hay que entender qué cosa es lo que queremos hacer, ¿bien? ¿Qué cosa es lo que queremos resolver para poder plantear una solución viable? Elementos de un programa, ¿qué cosa es lo que va a contener en este caso nuestro programa en VBA? Los tipos de datos, si vamos a trabajar con cadenas, con tipos textos, ¿no? Con números, qué tipos de números son, si son enteros, si son decimales, si son booleanos, ¿no? En el caso de las constantes, variables y operadores, de igual forma, mensajes en VBA, vamos a ver hoy día el manejo de un control, en este caso, una pequeña característica que tenemos aquí, son la parte visual, ¿no? La próxima semana lo vamos a complementar con los formularios, pero hoy día ya vamos a comenzar hablando de los mensajes en VBA, en este caso los message box, el ámbito de alcance de las variables, las funciones definidas por el usuario y básicamente los procedimientos, ¿bien? Eso es entonces lo que vamos a revisar ahora. ¿Listos? Quisiera confirmar a través del chat si es que ya todos tienen los recursos, ¿bien? En el caso de que no lo tuviesen rápidamente y para no causar mucho desorden, voy a poderlo compartir a través del chat con el compromiso siempre, ¿no? La recomendación también, el compromiso de ustedes sería que se puedan unir, de preferencia, una recomendación, ¿ya? Que se puedan unir al Classroom para la siguiente clase, eh, obviar este procedimiento y que lo tengan allí directamente dentro de su Classroom, tengan todos los recursos al igual como es la grabación, ¿bien? Entonces, ahí les estoy compartiendo. ¿Listos? Van a tener este archivito punto sit, como ves aquí, y dentro de esto, he considerado los archivos PDF, como también los proyectos, los XLC, ¿bien? Ahora sí, por favor, vamos a esperar un momento ahí, mientras tanto, continuamos y luego habilito el chat para confirmar si es que ya lo pudieron descargar. ¿Listos? Continuamos entonces. Bien, entonces, entrando ya a lo que es las fases para la solución de un programa. Cuando nosotros nos enfrentamos frente a un nuevo caso que es prácticamente, ¿no? Algo novedoso para muchos. Por ejemplo, la solución a un determinado problema se puede dar de diferentes formas y en diferentes escenarios. Esto es importante recalcar. No existe una solución única. Dentro de lo que es programación, en cualquier lenguaje, vamos a comprender que hay más de una forma de resolver lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un código de repente de veinte líneas, ¿no? Nuestro código y tal vez por ahí un compañero de trabajo lo simplifica en la mitad. Va a depender mucho de qué recursos o qué lógica esté empleando, ¿bien? Entonces, hay diferentes formas porque no todos pensamos igual. Y eso queda claro también aquí. ¿Listos? Por ejemplo, si nos dan un problema de matemáticas, de repente por ahí alguien lo hace de forma analítica, en un par de pasos, y otros de repente quieren hacerlo, ¿no? Paso, paso y procedimiento. Ahí se va a ver, se va a ver cómo es que se plantean estas soluciones. Cuando el problema es conocido, se puede solucionar directamente en el lenguaje de programación, pero siempre se recomienda partir desde la base, que es el análisis del mismo, ¿bien? Entonces, no vamos a hacer mucho análisis de repente complejo, pero sí, al menos identificar cuáles son las entradas, qué procesos voy a realizar, cuáles son las salidas que yo espero. Repito, al ser un programa, entonces, necesito tener, como ven aquí en la imagen, ¿cierto? Paso a paso, cuál es la secuencia lógica para no tener sorpresas más adelante, teniendo de repente resultados inesperados, ¿bien? Entonces, el escenario que nosotros vamos ahora a ubicarnos va a ser uno, saber cuál es el problema, qué ideas voy a tener, entonces, hay un procedimiento. A eso se refiere cuando hablemos de las fases para resolución del problema, ¿bien? Las soluciones pasadas también no necesariamente solucionan las actuales, y eso también es importante tener en cuenta, porque a veces, ¿no? Podremos decir, pero esto me funciona en algún momento, pero de repente hay una variante, ¿no? Puede haber una variable en este caso, que dentro de toda la suma de variables, puede, entonces, ocasionar que no se aplique, ¿no? Al cien por ciento lo que te funcionó antes, ahora a un nuevo contexto, porque de repente hay nuevos requerimientos y hay que replantearlo, ¿bien? Pero siempre recuerda, la base de todo es tener un pensamiento sistémico, ¿bien? identificar a través de un análisis cuáles son los procedimientos que vamos a realizar, cuáles son mis entradas, cuáles van a ser mis procesos y cuáles van a ser mis salidas. Básicamente, eso lo podemos resumir, lo que son las fases para solución de un programa, el análisis, el diseño del algoritmo, la codificación, la ejecución y la verificación. Para no leer todo esto, si nosotros analizamos primero, vamos a entender, vamos a entender entonces, qué es lo que nosotros queremos lograr, ¿cierto? El objetivo, vamos a analizar. Una vez que ya sabemos qué cosa queremos lograr, entonces pasamos al diseño, en este caso, el diseño de un algoritmo, y recuerden, ¿qué cosa es un algoritmo? A ver, en el chat, un momento, habilitamos el chat, primero, por favor, me podrían responder ahora algunas personas que se animen, ¿qué entendemos por algoritmo como tal? Es clave esta palabra en esta segunda sesión para poder hacer un mejor trabajo. ¿Listos? A ver, si nos hablan de diseño del algoritmo, a ver, alguien por aquí, de repente, en el chat, está habilitado, ¿qué entendemos por algoritmo? ¿Bien? ¿Listos? ¿Nadie? Muy bien, Edwin, Gustavo, nos dice código, es un conjunto de reglas, gracias Moisés, es un conjunto de reglas, conjunto de operación, correcto. En sí, un algoritmo es un conjunto de pasos, ¿no? O una secuencia de procesos que vamos a realizar, ¿no? Es el paso a paso de la solución de un problema, exacto, muy bien, son secuencias de pasos. Entonces, sabemos, Jenny, ¿cierto? Al decir secuencia de pasos, como nos ha escrito acá Jenny, José, Sebastián Domínguez, nos hablan de varias operaciones que vamos a ir realizando, que no puedo hacerlo en desorden, ¿cierto? Hay una secuencia lógica, y es un conjunto finito, ¿por qué? Porque tenemos un inicio, tenemos un fin, ¿bien? Entonces, hoy día, por ejemplo, hablando de ello, vamos a ver algunas estructuras que se van a mostrar con una característica de ser condicionales, ¿no? Porque se van a ejecutar en base a una condición, y también hay algunas que, en base a condiciones, o en base a algunas reglas, van a ser repetitivas, ¿bien? Entonces, esto de los algoritmos hay que tenerlo muy claro, gracias, Eni, también lo dice, es un conjunto de operaciones sistemáticas, muy bien. Entonces, esa lógica no, no va a caer, ¿no? De la nada, vamos a tener que partir de un análisis, ¿cierto? Entonces, diseñamos un algoritmo, luego, eso ya quedó en el diseño, pero vamos a tener que codificarlo. Entonces, si yo tengo un diseño, por ejemplo, un algoritmo, a ver, necesito un programa que sume dos números, es lo más básico, ¿cierto? Entonces, ya tengo, sé qué variables voy a utilizar, ¿cierto? Entonces, tengo entradas, tengo procesos, tengo salidas. Lo codificamos, lo codificamos, por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación, en este caso, vamos a usar VBA. Luego lo ejecutamos, ¿cierto? Y luego lo verifico, ¿por qué? Porque de repente yo le digo cinco más uno, y me sale cincuenta y uno, ¿no? Entonces, tú dices, profe, pero ¿cómo es posible? Claro, porque de repente, en la verificación y depuración, detectamos algunos errores, de repente, ¿no? De sintaxis o errores de programación, por ejemplo, en vez de decirte cinco más uno, que me salga un seis, porque son variables tipo numéricos enteros, de repente, el programa lo he utilizado, o la sintaxis lo utilice mal, y lo estoy concatenando, ¿cierto? Entonces, no llegaron a sumarse sus valores numéricos, sino que se concatenaron, y el cinco y el uno, pues lo leo como cincuenta y uno, y nunca me salió el seis. Entonces, es importante, como dice aquí, ejecutar el programa de tal manera que refleje el resultado esperado. Y la verificación y depuración, ¿qué nos dice aquí? En la verificación y depuración, dice, verifica si el resultado, ¿bien? Si el resultado es el esperado y modificar si fue lo necesario, ¿no? Ese ejemplo que te acabo de dar es pues un caso típico, por ejemplo, cuando a veces concatenamos en lugar de repente de sumarlo correctamente. ¿Listos? Ahora sí, entonces, señores, un poquito más rápido lo voy a pasar esto con la intención de poderle dar más espacio a la parte práctica. Elementos de un programa, tenemos identificadores, palabras reservadas, comentarios, ¿bien? Que eso lo vamos a ver dentro del código. Este código tal vez para algunos ya sea un poco común, ¿no? La clase pasada vimos toda estructura siempre comienza con un public o un public zap, ¿no? O simplemente un un zap, ¿no? El nombre del procedimiento, abre y cierro paréntesis y esto automáticamente tiene un cierre, ¿no? Hablando de algoritmo, inicio y fin. Y dentro de estas dos líneas vamos a encontrar, ¿qué cosa? Todos los códigos que nos van a dar solución al problema. Esto es un comentario, recuerda, esto es el apóstrofo, también habíamos visto cómo activar, ¿no? En este caso, los apóstrofos que son líneas que no se van a ejecutar, los códigos más que todo, ¿no? Los códigos delante del apóstrofo, también puedes ponerle ren para que puedan entonces escribir los códigos, luego el din, ¿ya? Recuerda siempre los comentarios, van a ir de color verde, el si tú quieres lo puedes personalizar, esto de los colores, luego dimensionamos variables, ¿no? Explicamos cómo, en qué tipo va a ser, y luego ya pues, en este caso, las propiedades, los métodos que ustedes utilicen, ¿bien? Entonces son un poquito identificadores, palabras reservadas y comentarios. Aquí, por ejemplo, una palabra reservada va a ser din. Yo no podría crear una variable, ponerle din, din, ¿no? Porque me va a tomar esto como una ambigüedad, me va a decir que esa palabra no la puedo utilizar, ¿cierto? Y los comentarios que ya lo hemos podido apreciar aquí. Tipos de datos, hay un tipo de dato que es tipo de dato como din, por así decirlo, es varian, ¿bien? El tipo de dato define el tipo de valor que se va a almacenar en una determinada variable, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, recuerden que luego lo pueden consultar, ¿bien? Tipo de datos fechas, tipo de datos varian, como lo hemos mencionado. Hay constantes que van a quedar, como dice su nombre aquí, ¿no? Una constante define un valor que no será modificado por la aplicación. Por ejemplo, tengo un descuento del 20% y va a ser 20% una constante que se va a aplicar a diferentes cálculos. El IGB, ¿cuánto es el IGB? 18%. En algún momento, pues, claro, va a ser como tal una constante porque me va a permitir especificar, ¿cierto? Dentro de todos los procesos que haga durante un determinado tiempo, un variable, un valor constante. Otro, por ejemplo, otro caso sería el valor de pi, ¿cierto? Si yo estoy haciendo de repente un pequeño programa donde voy a tener variables de repente, ¿no? Medidas, por ejemplo, algunas personas de repente lo utilizan para hacer algunas mediciones de repente de algunas estructuras circulares, ¿no? Entonces esos cálculos yo le doy los valores y automáticamente me debería salir porque pi siempre va a ser constante, ¿no? 3.14, 15, 16, o de repente el tipo de cambio del día de hoy, ¿no? El tipo de cambio, salvo que de repente durante el día hay una variante, pero durante un espacio determinado ese valor es constante, ¿cierto? Entonces esta servirá como un valor predeterminado y su formato es const, nombre de, como tipo, igual y su valor. ¿Listos? Entonces esto de acá también te lo dejo un poquito para que lo revises, ejemplo de variable. Esto lo vamos a ver en el caso práctico, ¿bien? Es parte de uno de los ejemplos. ¿Qué nombre le puedo asignar a una variable? No dejes espacios en blanco, siempre puedes utilizar mayúsculas y minúsculas, evita de repente utilizar el guión, como ya lo hemos visto en la clase pasada cuando hicimos en la introducción. ¿Cómo usar una variable? Dimensionamos, ¿no? El nombre de la variable, cómo y el tipo de datos, ¿bien? Entonces mensajes en VBA también lo vamos a ver ahora, ¿bien? Hay una codificación, en este caso una constante, un valor y una descripción para cada uno de ellos. Cuando hagamos nuestros botoncitos, aquí se muestran los botones implementados en un determinado mensaje, ¿bien? Esto por ejemplo es típico, ¿ya? Si nosotros queremos que solamente nos muestre el botón cancelar, aceptar, anular, reintentar, aquí vamos a tener entonces, ¿qué valor nos va a devolver esa variable? ¿Bien? El valor obtenido, por ejemplo, si yo doy clic en el botón aceptar, entonces ese valor obtenido, cuando yo le diga constante, visualize, ok, es el valor 1. Cuando yo le diga cancelar, entonces el valor que lo obtiene, por ejemplo, ¿no? Desea guardar, aceptar o cancelar. Si yo le digo 1, aceptar, ¿no? 1, ok, 2, cancelar, es y por cada uno de ellos. ¿Bien? En el ámbito de las variables, variables locales, variables globales. Cuando se declara una variable, recuerda, por ejemplo, en este momento comenzamos a hacer un cálculo, ese valor puede ir cambiando con respecto a las ejecuciones o a los cálculos que tú vayas haciendo. Por ejemplo, venta total, ¿no? Una venta total o una boleta de ventas, ¿no? Entonces, el importe final o el importe total puede ir cambiando. Entonces, esta toma un alcance sobre el lugar donde fue declarado. Es decir, dicha variable podrá ser usada mientras no se encuentre el final del bloque, el cual puede ser una función o un procedimiento. ¿Listos? También lo vamos a ver de forma práctica. Así que no se preocupen. Funciones definidas por el usuario, procedimientos, eso también nos interesa, está dentro de los ejemplos. Hay procedimientos dentro de lo que es VBA. Los procedimientos son bloques de código que pueden recibir datos por medio de parámetros. Y hay, ojo, atención, hay formatos para la implementación sin parámetros, ¿ya? Procedimientos sin parámetros y procedimientos con parámetros. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos las funciones en Excel, siempre ponemos, ¿no? Igual suma y le damos el rango, ¿no? Entonces, dentro de los paréntesis siempre tiene argumento, ¿no? Esos parámetros son los datos con los cuales va a poder realizar las operaciones o los cálculos. Entonces, si yo tengo acá formato para la implementación de procedimientos sin parámetros, es lo que hemos usado en la clase pasada, ¿no? Las sentencias, ponemos ahí paréntesis, pero ya tú sabes que si fuese un procedimiento con parámetros dentro de los paréntesis, repito, dentro de los paréntesis, puedes observar aquí, deberían estar especificados los parámetros, ¿bien? Eso también lo vamos a aprender hoy día. Vamos a pasar ya en estos primeros 16 minutos, mira, hemos dado un pequeño revisión general. Ámbito de las variables, funciones definidas, procedimientos, vamos a descargar el libro habilitado para macros y esa es la primera par. ¿Listos? Entonces, recuerda, importante, vamos a aplicar todo lo que se ha mencionado allí. Este es el Classroom. Bien, dentro de ello, primero pasamos a lo que es entonces, explicamos la parte de la presentación. Hay dos archivos aquí, uno de ellos es el que acabo de exponer y en el caso del material de trabajo, hay cuatro archivos. Yo ya lo tengo aquí ordenado. Justo te recomendaba la clase pasada que hicieras esto, ¿no? Una sugerencia nada más. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. Tener descargados previamente para no demorar mucho y aquellas personas que tienen duda todavía, allí dentro del Classroom se les dejó una pequeña guía, ¿cierto? ¿Cierto? De cómo descargar el archivo. Entonces, les invito a que lo revisen nuevamente. Bien, ahí están todos los recursos. Gracias, Casey, por confirmar. Ahorita le vamos a ver cómo hacemos, Casey. Si no, recuerden que dentro de esto tenemos todos los materiales. Le voy a pasar nuevamente el link. Si es que alguien lo requiere. ¿Listos? Se pueden unir. Bien. Para poder tener una mejor experiencia dentro del curso. A ver, probamos ahí de repente en el caso de Casey y aquellas personas que gusten ahora unirse al Classroom. Con este enlace le dan un clic y luego se unen. Eso también lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Entonces, repito, vamos a ir en ese orden. Hay cuatro archivos. Aquí te dejé una recomendación. Adjunto, como puedes ver ahí, adjunto los recursos para el desarrollo de la sesión 2. Verificar que tengan activa la pestaña programador-desarrollador. Importante habilitar las macros. Y a continuación, entonces, continuamos. ¿Listos? A ver, voy a verificar en breve si es que por ahí de repente tienen alguna pregunta. ¿Listos? Entonces, primero vamos a iniciar en ese orden. Recuerda que aquí están los dos PDFs. Luego vas a encontrar los cuatro archivos XLSM, ¿bien? Entonces, voy a entrar primero al intro, ¿bien? Doble clic. Y deberíamos tener algo así como esto, ¿ya? Si te sale este mensaje, hay que darle clic en habilitar macros. Y ese sería nuestro primer archivo. Recuerda que si en tu caso, bueno, como yo ya lo tenía aquí listo, entonces, si en tu caso te sale, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo con el número 4. Clic derecho, propiedades, ¿bien? Y yo ya lo desbloqueé, claro, como yo lo tengo aquí directo. Te voy a repetir una vez más esta parte. Aquí, por ejemplo, no me muestra nada, ¿cierto? Y sabemos que hay personas que a veces se unen en la segunda clase y de repente van a tener alguna dificultad. Te voy a mostrar brevemente, por favor. Presta mucha atención a esta parte. Mira, si yo le doy un clic aquí a el primer archivo, y así lo vas a hacer a los otros tres, ¿bien? Le voy a dar un clic aquí, sabiendo que ya lo tengo descargado, pero por favor, presta atención un momento. Tengo esta vista, ¿no? Aquí no puedo hacer nada. Si yo le doy clic acá, lo voy a abrir con el cálculo. Ese procedimiento descartado, ¿bien? De preferencia, por favor, no hacerlo así, sino que nos vamos al lado superior derecho. Vean aquí arriba a la derecha. Tenemos más acciones. Abrir una ventana nueva. Y vamos a tener una vista casi similar a la anterior, ¿cierto? Pero en esta vista sí vamos a tener una opción interesante. Mira, más acciones. Y acá sí sale la opción de descargar. ¿Listos? Le vamos a dar un clic aquí, por favor, descargar. Nos va a mostrar esta vista. ¿Bien? Donde aquí, miren, ya lo acabo de descargar. Acá que me está diciendo que está descargado, está hecho. Dice 18,9 kilobyte. Le voy a dar un clic aquí en mostrar en carpeta. Estoy usando Google Chrome para este caso. Y me va a llevar directamente a mi carpeta de descarga. Yo lo he rooteado. A ti te debería salir algo así como C, dos puntos, ¿no? La clásica carpeta de descargas. Yo lo he cambiado. Entonces, acá tengo demo. ¿Bien? Este archivo demo, o perdón, esta carpeta demo, es lo mismo para ti la carpeta de descargas. Ya cada uno conoce su equipo donde está descargando, ¿no? Entonces, mira, lo que te quiero mostrar es esto. El archivo, si yo le doy doble clic, atención con esto, ya va a ser una de las últimas veces que lo veamos así. Mira, si yo lo abro en este caso, me va a salir esta barrita y esto es normal, ¿cierto? Lo vimos hace un momento. Le voy a dar habilitar edición, pero mira, una vez que termino este procedimiento, aparece todavía una franja roja o rosada acá arriba, donde hay un escurito y me dice riesgo de seguridad. Hay varias opciones de salir de esta forma, ¿ya? Dice Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros porque el origen de este archivo no es de confianza. Recordarán ustedes que la clase pasada habíamos dado solución a ello, ¿no? Clic derecho al archivo. Bien. Vamos hacia abajo. Buscamos aquí propiedades. Y aquí dentro de las propiedades de este archivo que pesa, ¿no? 18,9 kilobytes. Observa que acá abajo dice seguridad. Nos está diciendo que en el caso de la seguridad de este archivo que acabamos de ver, ¿qué nos dice? Seguridad. Este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo, ¿cierto? Entonces solamente le damos clic en desbloquear, aceptamos. Y si tú intentas nuevamente, profe, repetición, a ver, vamos a repetirlo, propiedades, vas a observar que en este caso ya se aplicó hace un momento y hay cosas que aquí ya no se podrían repetir, ¿vieron? Porque ya lo hemos desbloqueado. Entonces ahora sí, mira, comprueba, doble clic. Lo vamos a abrir. Y por ser la primera vez que lo voy a editar, ¿no? Después de haberlo guardado, subido a la nube, bajarlo nuevamente, ¿ya? Por eso es que acá me sale habilitar contenido. Una vez que ya te salga habilitar contenido y tú hagas tus cambios, todo lo guardas, ya no te va a tener que preguntar nuevamente, ¿no? Lo mismo de habilitar contenido. Salvo que lo vuelvas a bajar de tu correo o de tu WhatsApp o de la plataforma. ¿Listos? Entonces ese es el procedimiento, por favor, para que no tengan ninguna duda. ¿Listos? Entonces prefiero tomar unos minutos ahí, pero que todo quede claro. ¿Listos? A ver, en el chat ahora sí me confirman. Si tenemos este archivo ya abierto, tal como está aquí, habilitar contenido, ya no tengo que estar, ¿no? Dándole nuevamente el clic porque ya eso se ha logrado en el procedimiento anterior. Gracias, Luis. Gracias, Andrea. Gracias, Jenny. Correcto. Genial. Entonces, ahora sí, señores. A las dos y a las tres. ¿Listos? A ver. Este ejercicio pretende explicar un poco, a través de este ejercicio vamos a explicar un poco más claro qué cosas son las estructuras, ¿bien? ¿Qué cosa es en sí el código que vamos a aplicar? Hay tres hojas, ¿no? Tiene relación con la clase pasada, obviamente. Sí. Nos vamos a programador, por favor. Y por acá dice Visual Basic. Y vamos a ver entonces lo que es nuestro editor. ¿Bien? Tengo por aquí las tres hojas. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. ¿Bien? Si nos vamos acá abajo, módulo, doble clic. Aquí tengo, tengo aquí lo que se llama procedimiento paso a paso 1. Recuerda que aquí en la parte baja, esta línea, es una línea imaginaria que me está dando, ¿no? La idea de que hay dos, tres o más procedimientos, ¿ya? Por ejemplo, ¿te habrá pasado alguna vez, de repente, si ustedes han hecho este trabajo, ¿no? Por ejemplo, a veces, si nosotros nos vamos a herramientas, por aquí de repente me dicen, ¿no? Profe, yo quiero ir a opciones. Mira, acá dice separador de procedimientos, ¿ya? Repito una vez más. Herramientas. ¿Bien? Opciones. Y por acá dice editor. ¿Bien? Dentro de editor, acá tienes lo que se llama separador de procedimientos. Mira, si yo le desactivo esto, acepto. Está vista como que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ahora es que todos podamos hacer un mismo, ¿no? Un mismo entender, una lectura, ¿ya? Un mismo entendimiento de todo esto. Entonces, le voy acá a opciones y no te olvides de tenerlo activo esto, ¿ya? Porque se entiende, ¿no? Una línea, pero mira, me facilita mucho el trabajo. Entonces, ahora sí, voy a darle clic primero. Mira, a ver. Dice acá, paso a paso uno y terminamos aquí. Miren. Primero, el comentario. ¿Se acuerdan de los elementos, no? Por ejemplo, los componentes que tenemos acá, el comentario. Tenemos dimensionadas dos variables. Y me dice, ¿cómo? ¿No? Dimensiona, dice. Dimensionamos. Dimensiona. La variable y. ¿Cómo? Entero. Los tipos de datos que habíamos visto, ¿no? Dimensiona la suma como entero. Aquí, selecciono la celda A1. ¿Bien? Y me dice, seleccionamos la celda A1. Pero, profe, acá dice A1 y acá dice B1. A ver. Vamos a corregirlo, entonces. Me dice, entonces, yo le voy a decir acá. A que vaya, ¿no? Para que sea coherente esto, ¿ya? Seleccionamos la celda B1. ¿Cómo selecciona la celda B1? Ojo aquí. Rango, ¿no? Dice, range B1. En la celda B1, estoy tomando esta primera celda. Y le estoy diciendo, entonces, que esta celda B1 sea la celda activa. Luego, ejecutamos el ciclo for next. Profe, ¿qué cosa es ciclo for? Ciclo for, en español, para, ¿no? Para. Para ahí. Que valga 1. Hasta, hasta 10. Mira. Si yo ejecuto ahora esto. Me dice, en la celda activa, el valor, el valor de la celda activa va a ser igual a i. Y para nosotros, iba a tomar el valor desde 1 hasta 10. ¿Listos? Pero, profe, y si yo no le pongo esto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos sobrescrito una celda? Entonces, esta línea de aquí es para que la celda activa se mueva, como habíamos mencionado, una posición, ¿bien? Hacia abajo. Si yo le digo, hacia abajo, es más 1. Si yo quiero que retroceda, sería menos 1. Esto es para el número de fila y esto es para el número de columna. El número de columna, en este caso, se está manteniendo en la misma que yo aquí lo pinté de otro color para que se note, ¿ya? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, acá le pongo 1, lo que va a hacer es que cada movimiento también va a mover una fila y una columna. Entonces, este 0, acuérdate, aquí entonces le voy a poner así, mira, a ver. Voy a copiarlo esto, ¿bien? Si deseas, lo haces. Si no, simplemente observa un momentito que ahorita lo arreglamos, ¿ya? Está bien todo esto. No te preocupes, solamente para darle un otro acabado. Esto es, ¿qué cosa? Esto es el número de la fila. ¿Bien? Esto es fila. Y esto sería columna. ¿Bien? Column. Luego, entonces, recuerda que en el valor de la celda activa va a ser igual a I y va a cambiar de 1 a 2 a 3 hasta 10. Y este next I, lo que me está diciendo, ¿no? Siguiente valor, porque sabemos que va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Bien? Entonces, I ahora vale 2. Entra nuevamente. El valor de la celda activa va a ser 2 y así va a ir corriendo. Aquí, en esta línea, lo que estamos viendo dice, calculando la suma de los valores dentro del rango específico. Y estamos diciéndole, la variable suma. Esto es una variable. Recuerda que acá lo hemos dimensionado. Si le decimos suma, va a ser igual a la aplicación punto worksheet function, que sería una función propia del mismo Excel. Dice punto sum, que es el nombre de la función. Acuérdate que esto es el nombre de la variable. Esto es el nombre de la función. Y le estamos diciendo que dentro de esto, la función suma utiliza parámetros, ¿no? Argumentos. Le estamos pasando el argumento, el rango desde 1 hasta de 10. ¿Listos? ¿Y dónde lo quiero mostrar? Lo voy a mostrar en la celda activa. El valor de la celda activa igual a suma. ¿Qué pasaría si no le pones esto? Mira, voy a comentarlo a esta última línea. Entonces, algo interesante también aquí es que puedan observar paso 1. Mira, esta macro se va a ejecutar en esta hoja. Mira, si yo lo ejecuto aquí, clic, observa que en esta hoja 1, ¿cierto? Lo ha sobrescrito. Los valores que estaban hace un rato se sobrescribieron y no hay ningún problema. Lo estamos viendo. Mira, ve. Profe, pero acá todavía sale este valor. Lo voy a borrar. Estaba ahí. Mira, ve. Nuevamente. Si yo ejecuto, cuádate. Ejecuto ahí. Mira, aquí abajo la celda salió vacía, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir ahora que se active esta línea. Mira, bien. Le quito el comentario. Y esto lo que hace es que ya tengo el valor de la suma, ¿cierto? Y se acuerdan la clase pasada? Lo vimos paso a paso. Bien. Entonces, le voy a decir, mira, ve. Cuando nosotros queremos trabajar, por ejemplo, este ejemplo, vamos a verlo así. Mira, F8. Y mira, F8 nuevamente. Presionamos ahí. Está en la celda activa. Mira, ve. Cambio el valor. Va bajando. Mira, F8. Si lo vamos a ver nuevamente, voy a detener la macro. Voy a borrar todo esto. Y vamos a verlo así. Te ubicas aquí arribita, en la cabecera. Clic ahí. F8. F8 otra vez. O FNF8, según tu equipo. Estamos en la celda B1 activa. Correcto. Y va a comenzar a correr. Mira, ve. Siguiente. Y ahora vale 2. Pasamos a 2. La celda activa va a ser, su valor de la celda activa va a ser igual a 2. Escribe el 2. Y se mueve una posición. Ahora, Y vale 3. Pasamos nuevamente. El valor de la celda activa es 3. Lo escribe y se mueve. Ahora, la Y vale 4, ¿no? Y así cada uno de ellos. Observa. Presionamos F8. Hasta ahí. Y vale 10. Y mira, terminó el ciclo repetitivo. Ahora estoy en la suma. Allí lo que está haciendo es que todos los valores que están en el rango, desde B1 hasta B10, específicamente, ¿no? El 1, el 2, el 3 hasta el 10, lo va a sumar. Y eso se guardó en una variable. Si nosotros aquí observamos, mira, ahorita suma, ¿qué me dice? Suma es igual a 0. Presiono F8 nuevamente. Y ahora me dice que suma, ¿cuánto vale? Suma vale 55. Lo puedes ver ahí. Suma vale 55. Pero todavía no lo escribe. FNF8 o F8 nada más. Y ahora ese 55 ya se escribió. Y terminó la macro. ¿Bien? Y si me voy a la hoja 2. Mira, si yo me voy a la hoja 2. Y hago lo mismo. Me voy a la hoja 2. Y el paso a ejecutar, observa que también sobreescribió, ¿cierto? Y si me voy a la hoja 3, observa que también esta macro se puede ejecutar. Tiene un alcance en cualquiera de las hojas. ¿Lo vieron? Esta macro se puede ejecutar en cualquiera de las hojas. Voy a borrar esto. ¿Bien? Y regreso a la hoja 1. Bueno, en el caso de la macro 2, paso a paso 2, es algo muy similar. La única variante aquí, observa por for. En el caso del paso a paso 2, también se definen las mismas variables. Pero mira, en el for, he cambiado el for. Ya no comienza en 1, sino que comienza en 2. Y le he puesto acá que vaya hasta 20. O sea, el valor de i va a ser 2, 4, 6, 8, 10, hasta 20. Y el step, ¿qué quiere decir? El paso, ¿no? El paso. De cuánto en cuánto voy a querer. En este caso, ya no le pongo de 1 en 1. En el caso anterior, puedes ver que no se utilizó el step. Cuando no lo utilizamos, se sobreentiende de que el paso a paso es igual a 1. Cuando queremos algo personalizado, por así decirlo, entonces sí tengo que ponerle, ¿no? Si va a ser de 3 en 3, de 4 en 4. ¿Bien? La celda activa igual recibe el valor de i. Aquí, igual hacemos que se posicione una fila hacia abajo. Y lo demás es idéntico. Mira, si lo ejecuto aquí, paso a paso 2. He borrado en la hoja 1. Ejecutamos. Y mira, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Hasta el 20. Y la suma, obviamente, es 110. ¿Listos? Aquí lo estamos comprobando. Si me voy a la hoja 2, ejecuto lo mismo. ¿Cierto? Ahí está. Ahora, vamos a comprender un poquito mejor. ¿Listos? Cuando le ponemos, por ejemplo, el paso a paso 3. En el paso a paso 3, en este caso, mira, yo voy a borrar todo esto. ¿Listos? Voy a borrar eso también, que ya está limpio. Y mira, si yo me ubico en la hoja 1 y ejecuto el paso 3. Observa algo que va, de repente, a complementar la idea de la clase pasada. Tenemos, por aquí, la definición de las variables. Tenemos aquí, algo que no lo tenían las otras macros anteriores, la 1 y la 2. Es que aquí yo le estoy pasando el nombre o el ID, el índice de la hoja. Yo estoy diciendo, a la hoja 3, ya, la vamos a activar. Y, ya estando activa esa hoja, entonces, todo lo que venga después va a ser para esta hoja. Le decimos, entonces, se activa la hoja 3. Me posiciono, activo la celda B1, ¿de quién? De la hoja activa también, ¿cierto? Ejecutamos el mismo ciclo anterior y se calcula la suma. Entonces, si yo tengo este código, habiendo especificado acá esto, entonces, yo lo voy a ejecutar. Y mira, automáticamente, me ha movilizado a la hoja 3. Y aquí es donde acabo de escribir, ¿bien? Del 2 al 10, ahí está la respuesta. Y ha dejado, ¿no? Intacta a la hoja 1. ¿Por qué? Porque, según la macro, la hemos direccionado a esta hoja, ¿correcto? Eso era lo primero que deberíamos tener en cuenta. Y esto de aquí fue lo que vimos la clase pasada. Recordando un poco, si tenemos saludo, ¿no? Por ejemplo, acá estamos haciendo referencia. Lo que se muestra aquí, podemos decir, a la celda activa, ¿no? El valor va a ser macro. Donde yo me ubique, ¿ya? Donde yo me ubique, mírame, por ejemplo, me ubico aquí. ¿Bien? Y le digo, ejecuta la macro. Y ahí está. Me está mostrando macro en Excel y hasta pronto. En una primera celda activa, escribe el mensaje. Luego se posiciona una fila hacia abajo. Y me muestra el mensaje hasta pronto, ¿cierto? Y mira, otra cosa más. En este caso, me dice, en la celda, recuerda que siempre es el valor que nosotros vamos a utilizar. Es fila columna, ¿cierto? En la fila 6, en la columna 2, escribes 24. Y si tú miras aquí, este 24, ¿dónde lo he escrito? En la celda, ¿en dónde? En B2. Y si nosotros vemos, perdón, en B6, este 24, ¿correcto? Este 24 es porque acá acabamos de escribir dentro de esta celda. ¿Recuerda? Entonces, si nosotros tenemos estos valores, una vez más, ¿ya? Para que quede claro. Voy a borrar todo esto. Me voy a dirigir por acá. Y le voy a ejecutar la macro, la macro 3. ¿Bien? Vean que en B6 tengo 12. ¿Ya? Eso es para que tengamos en consideración. Porque a veces, si queremos ejecutar una macro como esta. Mira, yo acá tengo. Estoy haciendo referencia a B. La columna B a la fila 6. Si yo ejecuto esto ahorita, me va a mostrar el mensaje, ¿correcto? Entonces, siempre tengan cuidado. Por ejemplo, si yo ahora, esto de acá, lo ejecuto. Mira. En la celda activa, me escribió esto, ¿no? Y mira, ve. Como estaba la celda activa, me ha escrito macro en Excel. Hasta pronto. Y el 24, ¿no? Estaba en donde? En B2. Pero ahí lo sobrescribe. ¿Listos? Entonces, no tengan problema en este caso. Siempre verifiquen. No va a decir que sobrescriban. Y mira, lo que te quería mostrar. Profe, pero la suma no lo actualizó. Lo que pasa es que la suma lo está mandando directamente desde la propia macro acá arriba. No vayan a confundirlo porque aquí no hay ninguna fórmula. Ella escribió. No es que yo acá tenga algo así como igual suma, ¿no? Que se va a estar actualizando, ¿bien? Y me digan, no, profe, acá tiene que haber un 84 porque estos valores no estaban. ¿Correcto? Entonces, eso sí, tenerlo en cuenta para no tener ningún problema posterior. Entonces, esto seguramente que ustedes ya lo manejan. Lo voy a ejecutar nuevamente. Ahí está. Tengo el 110. Y esto solamente era para poderte demostrar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos conviene en este caso decirle, miren, ya tengo un área donde no la voy a poder tocar. Entonces, le digo columna 3 o columna 4. Y lo ejecuto nuevamente, miren, en la celda activa, ojo. Esto, esto de acá es en la celda activa. Y esto de acá está posicionado, está con coordenadas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, yo me ubico acá y le digo que se ejecute. Entonces, ejecutamos. Ya se ejecutó ahí. Bien. Vamos a darle entonces en la celda activa. Y acá le decimos que se ejecute. Ahí está. Y para esto, hemos dicho, ¿no? En la columna 4, en la fila 6, ¿ya? Y ya, en este caso, no voy a tener ningún problema. Bien. Ahora, otra cosa. Para terminar esta parte. Por aquí, quedaron preguntas en la clase pasada. Entonces, esto lo voy a borrar, ¿cierto? Esto lo borro para que no tenga ningún problema, ningún inconveniente. Y mira, esto funcionaba. El saludo funcionaba. Me ubico por aquí. Y decimos, saludo. Y mira, en la celda donde yo me ubique, me va a mostrar el saludo, ¿correcto? Ahora, si se acuerdan un poquito, recordando un poco. A ver, esta macro podría tener una combinación de tecla. Porque habíamos mencionado que no siempre voy a estar recurriendo a estas líneas, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere, por ejemplo, asignarle un botón. O se sugiere también asignarle una combinación de teclas. ¿Listos? Entonces, para no cansar con este tema, atención. Saludo nada más. Y ya luego tomamos lo que concierne a los conceptos un poco más complejos. Mira, por aquí me voy, en este caso, a programador. Busco por acá insertar. Y por acá dice botón. Voy a insertar el botón. Y le voy a decir que se asigne a la macro salud. Bien, acepto. Ahí está. Entonces, yo le digo acá saludar. Bien, saludar. Le voy a dar un clic a saludar. Y mira, donde yo me ubiqué, esta es la celda activa. Saludar. Ahí está escribiendo el mensaje. ¿Correcto? A diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente. Ahora, con respecto a la combinación de teclas. Si yo ya tengo mi combinación de teclas, por ejemplo, yo le digo control N y control N es negrita. ¿Cierto? O si yo de repente quiero control K cursiva. Entonces, hay que tener cuidado que no sobreescriban las combinaciones. Pero si es el caso que tú sí o sí necesitas una combinación de teclas y ya tienes la macro. ¿Cómo le asignas? A ver, ¿te ha pasado alguna vez eso? Yo tengo la macro, todo está funcionando, pero me dice, oiga, ¿sabe qué? Necesito que no lo hagas con botón. Quiero que lo implementes con una combinación de teclas. ¿Cómo lo harías? A ver, ¿alguien en el chat de repente le ha pasado esto? A ver, permíteme por favor, alguien en el chat. El primero que se anime, a ver, una combinación de teclas para asignarle ahora mismo a mi macro. A ver, ¿con qué tecla quisieran que lo asigne? A ver, para que no vayan a pensar que hay algo oculto ahí. A ver, una letra, una letra, una tecla. A ver, control, ¿con qué tecla? Control G, ya. O sea, Luis, está muy bien Luis, pero acuérdate que si yo presiono control G, control G, ¿qué cosa es? Es guardar, ¿no? Entonces, esa tecla, pues, no te la recomendaría, ¿no? No te recomendaría, pero es bueno. Si tú quieres ponerle con control G, ¿recuerda? Ya, y control G, profe, pero control G es para, ¿no? Rehacer, en este caso, algunas operaciones que de repente ustedes ya la conocen, ¿no? Hay control Z, rehacer, ¿no? Deshacer, ¿no? Entonces, eso de acá, control X es para cortar. Vean que Rosemary nos dice control N, control N es para negrita, ¿no? Alguien bajo. Muy buena pregunta, Andrés Kif. Entonces, profe, ¿cuáles están libres? Claro, si nosotros vemos aquí, hemos observado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, yo le digo hola, le digo buenas noches, y le digo, ¿no? Control Z, deshago, ¿no? Y si yo le digo control Y, rehago, ¿sí? Rehacer, deshacer. Entonces, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a poner, algunos a veces me dicen, ¿no? Profe, póngale a ver ya, para nadie, control M. Si yo poseo control M ahorita, algo hace control M en tu computadora, control M no hace nada, ¿no? Control M está libre, parece, ¿sí? Entonces, mira, vamos acá, vamos a asignarle esa combinación, ¿ya? Me voy entonces a programador Visual Basic, y mira, recuerda que a esta macro es la que vamos a modificar, pero mira un detalle, no hay un código como tal que me diga cuál es la combinación de teclas para él, ¿ya? Entonces, mira, son solamente cinco líneas, ¿verdad? Entonces, para asignarle la combinación control M, ¿ya? Control M va a ser, ojo, para todos, ¿ya? Mi combinación va a ser control más M, ¿ya? Ese es el objetivo ahorita, control M. Entonces, ¿cómo le asignamos esa combinación? Porque ya la macro está. Acuérdate que cuando nosotros hicimos la clase pasada, ¿no? Programador, grabar macro, acá nos pedía, ¿no? El nombre de la macro, y acá le hubiera puesto, pues, ¿no? Control más M, y problema resuelto. Pero mira, si yo le doy una combinación con control M, ¿ya? Por ejemplo, yo le voy a pedir que mi combinación de teclas, control más M, se la asigne, y ojo, si yo le asigno aquí, por ejemplo, vamos a crear una macro llamada suma, ¿ya? Suma, vamos a suponer que es macro suma. Yo le digo, suma con control más M, acepto. Y yo le digo que aquí abajo, cada vez que yo haga control más M, me devuelva la suma de todo esto, ¿ya? Mira, solamente para demostrarlo, ¿ya? Me regreso por aquí, y digo que a esa celda, se le pinte de color verde, ¿listos? Entonces, programador, detener grabación, y ya está, ¿listos? Observa, si yo lo borro esto, ¿bien? Y yo tengo por acá dos, uno, dos, 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 ¿ya? Y yo le digo, control M, donde quieras que estés, control M, ahí está, ¿no? Once veces dos, veintidós. Control M, nada más, mira, ahora yo le digo ocho, ¿ya? Ya, arrastro, y le digo, control M. Profe, pero acá está la fórmula, no se vale, lo borro. Le digo, control M, ahí está. Vean, un ratito, por favor, borra todo, ¿ya? Control M, y me devuelve el ochenta y ocho. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Mira, si me voy a programador, y le digo Visual Basic, vamos a ver dónde está. Está en el módulo dos, ¿correcto? Módulo dos. Y mira todo lo que ha hecho para darle ese resultado, ¿no? Macro suma, ¿bien? Acceso directo, dice control M, ¿ya? Y mira, me dice, ¿no? Todo este código ya lo hemos explicado en la clase pasada, ¿no? La fórmula está seleccionando la celda de doce, la fórmula, acuérdate. Profe, porque acá me dice el rango desde menos once. Acuérdate que estamos yendo hacia once filas hacia atrás, por eso que está el menos, ¿ya? Y me dice en la columna, ¿no? Columna menos uno, porque estamos variando en este caso. Dentro de las filas, ¿ya? Dentro de las filas y columna nos estamos desplazando. Bien, entonces todo esto, recuerda. Y ahora me dice, ¿no? Profe, pero si usted le borra esto, ¿será por aquí? Mira, si yo lo borro, no va a pasar nada. Mira, lo borro. Y le digo acá, inicio, borrar, borrar todo. Entonces le digo control M, que lo sigue ejecutando. Bueno, ojo, que sigue ejecutando, a pesar de que tú le hayas borrado los comentarios. O sea, acuérdate que los comentarios son inofensivos, no hacen nada. Entonces, ¿dónde está eso? Ah, ya. Podría ser. Bien, mira, observa. Vamos a tomarlo como referencia acá. Por aquí he recibido algunas preguntas. Un momentito. Mire, mire lo que vamos a hacer. Atención con esta parte, por favor. Entonces, queremos ponerle control más M. ¿Qué pasa acá? Control M, ¿ya? Entonces, me voy acá, mira. Primero, que ya tengo una combinación de teclas control M. Entonces, yo digo macros. Y la suma que acabo de hacer, lo voy a eliminar, ¿ya? La macro que suma, lo voy a eliminar. Solamente era para que vean algo claro. Si yo presiono ahora control M, pues esa macro ya no existe, ¿no? Entonces, ya pasó a la historia de esa macro. Bien. Entonces, atención con esto. Anótenlo si es posible, ¿ya? No se olvide, mira. Mi macro, lo que hacía era saludar, ¿no? Ahí está. Pero ya yo no quiero depender de este botón. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito que cuando yo presione control M, haga lo mismo que sucede cuando yo hago clic en el botón. Entonces, profesor, vamos a programador. Vamos a macro. ¿Cuál es la macro que queremos modificar? La macro saludo, ¿verdad? Pero no le des aquí modificar, porque si tú le das modificar, te lleva al editor. Aquí abajo hay un botón llamado opciones, ¿ya? Acuérdate que ya hemos visto que es ejecutar paso a paso, modificar, ¿no? También se puede crear, que en este caso está deshabilitado. Eliminar, acabo de mostrarte. Opciones, mira. Opciones. Y mira, aquí se abre una cajita, ¿no? Que esto ya tú lo conoces. Cuando nosotros creamos nuestras macros, nos permitía poner el nombre, ¿no? El nombre de la macro. Ahora no estoy creando una nueva macro, sino que la estoy modificando dentro de las opciones. Entonces, aquí es donde tú debes hacer control más M. M minúscula le voy a poner, ¿ya? Acuérdate que si tú le pones con la M mayúscula, acá automáticamente te debería mostrar, ¿no? Si es mayúscula, te dice control, mayús, M. Entonces, yo aquí lo voy a corregir y le voy a decir solamente con la M minúscula, ¿ya? M minúscula, por favor. Entonces, acuérdate. Aquí es donde debes hacerlo. Aceptamos. ¿Bien? Profe, pero ya acepté, claro. Y acá le das cancelar, nada más no hay problema. Ya lo tomó. Corrección aquí, ¿ya? Control más M minúscula, ¿ya? Ya tú sabes, te lo acabo de mostrar, si es con mayúscula base, control, shift, M. ¿Listos? Entonces, ya tengo control más M. Vamos a ver si funciona, mira. Si te ubicas en una celda, más o menos por aquí distante, presiona control M y mira que ya funciona. ¿Vieron? Ya funciona. ¿Listos? A ver, le salió a todos. A ver, por favor, en el chat. A ver, alguien que me confirme si es que le llegó a salir. Y si no le salió, me dicen, por favor, para darles algunas, de repente, algunos alcances, ¿no? De lo que podría haber sucedido. ¿Ya? Eso, por ejemplo, muchas gracias, Rosmery. Eso, por ejemplo, te podría pasar si es que de repente a último momento te piden, ¿no? Oiga, pero, ¿sabes qué? Ya está muy bien tu macro, pero asígnale, por favor. A mí también, aunque no encontré el módulo 2. Ah, ya, no te preocupes. Cuando tú, yo creé una macro adicional, ahí es donde me creo el módulo 2. ¿Ya? Este módulo 2, mira, ya lo eliminé también. Lo quito porque no lo necesito. Es más, estaba en blanco. Cuando yo eliminé la macro suma, se eliminó esto. ¿Ya? Entonces, no hay problema, no hay problema. Ahora sí, señores, esto ha sido una pequeña introducción. Bueno, básicamente, a partir de estos conceptos vamos a hacer muchas cosas. Entonces, ya tenemos aquí una idea más clara. Uno, el tema de las referencias, ¿no? Si queremos que ejecuten una misma hoja o queremos que ejecuten otras hojas. El tema del paso a paso, porque vamos a ver estas estructuras. Es importante que lo veamos así, paso a paso. Y último, que había quedado en este caso, ¿no? El tema de la combinación. Conclusión, no lo utilizo mucho en la combinación de teclas, porque como ya vieron, ¿no? Y se dieron cuenta ustedes cuando, por ejemplo, ¿no? Este, Luis nos decía control M, alguien un bajo, ¿no? Claudia nos dijo enter más S, ¿no? Entonces, hay cosas como esas que te pueden suceder. ¿Listos? Jenny, si te gustas, me dices para compartir pantalla. Yo te doy el pase. Algo muy breve. ¿Sí? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Me dices si lo hacemos rapidito, porque tal vez, así como usted, puedan haber otras personas que tienen la misma dificultad. Y genial para que lo puedan realizar ahora, ¿ya? Comentas, por favor, Jenny, si no, continuamos. A ver, vamos a pasar ahora. Cierro esto, ¿ya? Y paso al archivo, al archivo número 2. ¿Listos? Atención con esto, que se va a poner un poquito más complicado en la medida de que nosotros... Jenny, ¿me dices que sí? Sí, puedes compartir tu pantalla. Mientras tanto, te doy pase entonces, Jenny, rapidísimo para poderte dar algunos alcances. La idea es que a todo le salga, porque si esto de acá nos complica un poco, ¿ya? Es el momento para poderlo realizar. Muy bien, entonces, por aquí, permítame, por favor, un poquito de paciencia, nada más, y lo hacemos rapidísimo, ¿ya? Ya. Jenny, puedes compartir tu pantalla si deseas. Y también tu audio está activo. Si gustas, lo puedes activar. Hola, hola. A la una. A las dos. No. A ver, por aquí. Jenny, a las tres. No. Entonces, continuamos entonces, señores. A ver. En el caso del siguiente archivo, vamos a ver, ¿ya? Listos. Me parece que dijo que sí. Ya, ahora sí. Miren, aquí, por ejemplo, vamos a observar este caso, ¿ya? A ver, un poco para ponernos en contexto, entonces. Tenemos aquí un ejercicio donde vamos a recordar algo que ya hemos aprendido hace un momento. Tengo por aquí la base, tengo la altura. Estas variables, vamos a trabajarlas con variables, perdón, ¿ya? Estos valores con variables. Si le doy clic en el botón área perímetro, mira, a ver. Esto de acá se llama message box. ¿Listos? Me va a permitir. ¿Cuál es la funcionalidad del message box? Me va a mostrar información. Te puede ser, ¿no? Los datos se grabaron correctamente. Seguro que desea guardar, ¿no? O seguro que desea salir. O, por ejemplo, aquí, me está informando de un resultado que ha sido, ¿no? Calcular el área y el perímetro sabiendo las medidas de este triángulo. ¿Listos? Algo parecido. Vamos a hacer ahora. Edwin está en el classroom. También lo compartí al inicio. Si gustas, ahorita te lo paso nuevamente en el chat. ¿Bien? Atención con esto. Analicemos, por favor, la parte de, siempre importante, ¿no? La parte del análisis. A ver, por aquí lo dejé. Se lo voy a pasar con gusto. Aquellos que recién se conectan, también ahí se los paso. ¿Listos? A ver, un momentito. Ahora sí. Ya está. Bien. Continuamos entonces. Mira, bien. Atención. ¿Cómo se hace esto? Programador Visual Basic. Y mira, esto estaba dentro de la guía, ¿cierto? Solamente para aprovechar el tiempo al máximo. Mira, tengo acá, public sab, calcular promedio. Observa que alumno es una variable. Y esta variable alumno se está igualando al input box. ¿Qué cosa es un input box? Es una caja, ¿no? A través de la cual nosotros ingresamos datos. Por eso es que ustedes lo ejecutan. Mira, si yo le doy aquí clic. Perdón. Aquí. Calcular promedio. Esto es para la hoja 2. Aquí. Ya. Calcular promedio. Es una caja de texto donde yo voy a ingresar datos. Bien. A diferencia del caso anterior. Bien. Al caso anterior que ya están los datos ahí. Entonces, yo le daba clic. Solamente me muestra el resultado. Aquí en la hoja 2. Yo debo ingresar el nombre del alumno. Ya. Por ejemplo, yo voy a poner acá Juan. Acepto. Nombre. Nota. Le voy a poner 14. Nota 2. Le voy a poner 12. Y nota 3. Le voy a poner 16. Mira, ve. Estoy ingresando. Estos son input box. Aceptamos. Y me está mostrando el promedio 14. ¿Verdad? O sea, la media aritmética. Acepto. Pero no me dejó nada más. Entonces, yo quisiera, profesor, hacer algo más interesante. ¿Cómo lo hacemos? Mira, ve. Te repito esto, ¿ya? Alumno es una variable. Está tomando el valor que yo ingrese por teclado. Donde me dijo que ingrese el alumno. ¿No? El nombre del alumno. Luego, me está pidiendo a través de tres variables. Nota 1, nota 2, nota 3. Estamos guardando el valor de algo que yo ingrese por teclado. Observamos. Dice. Input box. Ingrese nota 1. Y estamos convirtiéndolo a un entero. Porque si yo no le pongo esto. Todo valor que ingrese por defecto va a ser considerado como un texto. ¿Listos? Entonces, necesito ingresar tres variables. ¿No? El valor para estas tres variables. Y luego aquí tengo la variable promedio. La variable promedio es igual a qué? Paréntesis. Mira, ve. Dentro del paréntesis tenemos por aquí. Hasta acá. Entonces, estamos tomando todo ese grupo de datos. Y recién aquí lo divido entre tres. Y estamos mandando un mensaje. Donde me dice, ¿no? El promedio es. ¿Listos? Ahora, vamos a hacer algo más interesante. Mira, ve. Te voy a pedir aquí que, por favor, hagamos un código. Tengo cuántos valores. Tengo tres y dos. Cinco. Cinco datos. ¿Cierto? Entonces, yo lo voy a poner aquí. Mira, ve. Vamos a hacerlo así, por favor. Ayúdame aquí para que lo puedas codificar. Yo sé que estás con todas las ganas de codificar o codear, como siempre le decimos. Entonces, vamos a escribir acá. Primero, aquí voy a hacer una pequeña interfaz. ¿Ya? Le voy a decir, a ver. Quiero que muestres, por favor, el estudiante. Quiero que aquí me muestres la nota uno. ¿Bien? La nota dos. ¿Correcto? La nota tres. Y la nota promedio. ¿Listos? Ahora, por aquí le vamos a dar un valor mayor. ¿Bien? Hasta aquí. Y de esto, me voy a copiar el formato nada más para este lado. Y le voy a colocar otro color. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer algo así como una pequeña interfaz. ¿Ya? Algo muy sencillo. Y todo esto, quisiera que tenga un borde. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Quiero que aquí se muestre el nombre del estudiante. ¿Cómo lo haces? Entonces, diríamos, ¿no? La celda que tengo ahí. ¿Cuál es esta celda, señores? Esta celda es C7, ¿no? Entonces, le digo C7. C7 va a ser igual a qué? Punto value. Va a ser igual a quién. ¿Con quién lo igualamos? Con la variable, ¿cierto? Con la variable alumno. Ahora, ten en cuenta esto. Mira, si yo le pongo alumno con mayúscula, ¿correcto? Ya lo está asociando con él. Y si yo le pongo acá, profe, alumno con minúscula. Mira, mira lo que voy a hacer. Alumno, enter. Automáticamente, como yo aquí le he puesto con minúscula, te diste cuenta que acá arriba cambió, ¿cierto? Él lo cambia a él. Ahora, profe, si usted le pone alumno arriba, mira, ve, le doy un enter. Automáticamente, el último en modificar, ¿no? Actualiza a las otras, ¿no? Que tenga el mismo nombre, obviamente, que es el mismo, pues, ¿no? Entonces, vean que no es que yo declaro arriba con mayúscula y abajo con minúscula. El editor, el editor se va a encargar de eso. ¿Qué predomina? El último cambio. ¿Listos? Entonces, una vez más, para que quede entonces todo con minúscula, puede ser, ahí está, listo, con minúscula. Ahora le digo lo mismo que he hecho acá. ¿Correcto? Vamos a tomar esto. Copiamos y pegamos. Y ahora le digo, la nota 1, ¿dónde va a estar? Va a estar en C8, ¿verdad? La nota 1 va a ser entonces, C8 va a ser igual a nota 1. ¿Bien? Y esto de acá, nos conviene copiar y pegar. Dos veces más. C9. ¿Bien? C10. Y le vamos a decir que trabaje con la nota 2 y con la nota 3. Uno más el promedio. C11. El valor va a ser igual a la variable. Recuerda, mira, promedio. ¿Listos? Entonces, si nosotros lo ejecutamos, si quieres lo ejecutas paso a paso. Pero ya tú sabes cómo va a ser, ¿no? Le doy aquí. Nombre del alumno. Ya. Vamos a poner, por ejemplo, mi alumno se llama Jorge Martínez. Le digo, aceptar. Nota 1. Mira que todavía no aparece, ¿no? Está dentro del algoritmo. Todavía está ahí los datos en las variables y todo, ¿no? Nota 1 le voy a poner 20, ¿ya? 19, 18. El promedio es 19. Pero mira, atención con esto. Cuando tú le das a aceptar, automáticamente esos valores ya lo refleja, ¿no? Dentro de la hoja de calvo. Gracias a que a la complementación de mi código que está dentro de mi editor, lo hemos direccionado, ¿no? Lo hemos direccionado aquí, ¿a dónde? A lo que corresponde a nuestra hoja. Recuerda que cuando hablamos al inicio de los fundamentos de programación, vamos a tener estructuras. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna estructura todavía condicional, ¿no? Todo esto es una programación secuencial. Pero ya tenemos la idea. Hemos capturado datos. Mira, hay entradas, ¿correcto? Esto sería entonces, esto podríamos decirle que son mis entradas de datos. ¿Bien? Por acá tengo un proceso, ¿correcto? Por acá le voy a decir proceso, ¿no? Que básicamente pasa por el tema de cálculos, ¿no? Procesos y o cálculos, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, esto, por ejemplo, sería parte, ¿no? Esto también, el message box, el message box que muestra, y los demás, eso son salida de datos, ¿no? Muéstrame la información. A ver, lo puedo mostrar a través de un message box, o lo puedo mostrar en la misma hoja. Ahí está, mira, ¿eh? Entrada, proceso y salida. Una vez más, lo ejecutas las veces que quieras, ¿no? Es una característica del algoritmo. Vamos a ver cada ejecuta que debe dar, ¿no? Procedimiento similar, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí, a ver, Martina Lima. Le damos a aceptar. Entonces es una alumna muy aplicada, ¿ya? Comienza con 15, sube a 20, se mantiene en 20. Ahí está, 18.33, aceptamos, ahí está. ¿Listos? Entonces, ya tenemos aquí nuestro primer y segundo ejemplo del libro 2. ¿Bien? Lo guardamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? De repente hasta ahí les funcionó, señores. A ver, vamos a habilitar el chat. El chat está habilitado. A ver, nadie. ¿Bien? Entonces procedemos con el siguiente archivo, ¿ya? ¿Bien? Ah, ya, ¿listos? Dice, cuando corra el proceso me piden las notas. Claro, Andrea, correcto. Cuando corra el proceso te va a pedir las notas. ¿Es correcto? Sí, así debería funcionar. Porque nosotros aquí lo que estamos haciendo es ejecutar el procedimiento y nos va a pedir, obviamente, ¿no? Que nos muestre en este caso las notas. ¿Listos? Ahora sí, entonces, continuamos. A ver. Vamos a hacer algo más interesante en esta ya segunda hora. Aquí recién, por favor, viene la parte, ¿no? Un poquito ya más elaborada. Lo primero, sin desmerecer, también ha sido algo interesante de repente para algunos. Otro de repente muy básico. En esta segunda hora, por favor, mucha atención, ¿ya? Mira, aquí habilitamos contenidos, ¿listos? Un momentito, por favor. Estoy acá, ahora sí. Miren, en este caso, lo que quiero mostrarte ahora es un pequeño registro de notas. Y mira, cada vez que yo hago un clic en una celda, me va a mostrar el color, ¿no? Destacado, en este caso, un color distinto. Y esto es la celda activa. ¿Cómo se hace esto? Si me voy a programador, me voy a Visual Basic. Lo que se está haciendo es trabajar dentro del módulo 1. Mira, aquí hay una macro, una macro nueva, ¿ya? Y también vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de celda activa, tienes dentro de lo que es un procedimiento privado, ¿no? Viveza, Workship, Workship, recuerda que es la hoja de trabajo, pero tiene un evento. Mira, cada vez que tú veas el nombre de la hoja, por ejemplo, y debajo de eso tienes un evento, guión bajo. Por ejemplo, o sea, ¿en qué momento va a ocurrir? Cuando me diga Selection Chain, o sea, cuando haya un cambio de selección o algo que se actualice dentro de la selección, ¿no? Entonces, cambio, Selection Chain. Tenemos aquí los argumentos en Byval, Target, como Rango, por ejemplo. El Target, ustedes lo conocen como el destino, ¿no? Entonces, si yo cambio de destino, mira, de un lado a otro, ¿no? Entonces, me desplazo de un punto a otro, a eso se refiere. Entonces, lo que estamos viendo es que el destino se calcula, o sea, se actualiza. Entonces, el destino, o sea, él está pintado, ahora me voy por acá, clic, y eso se actualiza. Eso solamente es lo que me está diciendo acá, pero eso no lo es todo, ¿ya? Mira, si yo no le activo, ¿ya? Si yo no le activo, o perdón, si le coloco como comentario, ya lo desactivo, mira, el Target ya no se actualiza. El Target último fue esta, ¿no? La celda K8, ya no se actualiza. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Primer punto, el Target.Calculate es para que se refresque en este caso, ¿no? Y en ese punto se actualiza. Entonces, otra cosa más que se aplicó acá, algo muy sencillo que ustedes ya conocen, el formato condicional. Mira, inicio, formato condicional, y digo, administrar reglas. La regla que aquí está utilizándose, mira, si te la escribe aquí, editar regla. Mira, esto de aquí es una fórmula, ¿no? Donde se está aplicando, dice, el formato condicional utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Cuando esto sea verdadero. Y mira, hay dos partes aquí. Si lo divides entre dos, primero, a través de la función celda, estoy obteniendo la dirección de la celda en mención. Y lo igualo con una dirección en la cual se capture la fila y columna. Si en este caso las dos celdas, en este caso, que se conforman son iguales, me devuelve verdadero. Y recién cuando sean iguales, entonces se pinta de este color. ¿Listos? Mira, si no lo haces así, obviamente que no va a haber algo que le ordene al formato, ¿no? O que le ordene al cuadro que se pinte de ese color. ¿Listos? Profe, pero por acá, ¿por qué no funciona así? Claro, porque recuerda que el formato condicional solamente se aplica a un cierto rango. Por eso es que acá está delimitado. Se aplica desde A5 hasta M29. Por eso es que fuera de ese espacio no sucede nada de ahí. ¿Listos? Entonces, ahora sí, vamos a... Esto es una parte complementaria nada más, ¿ya? Pero mira, algo de repente que a ustedes les pueda servir, ¿no? Quiero ubicarme en un lugar y que se active. Lo más interesante aquí va a ser ver lo que son estos botones. Mira, si le das clic aquí, clic, me lleva el comportamiento de la hoja cambia, ¿cierto? Estamos en una hoja completa. Y si le doy clic acá, lo que yo quisiera es que cuando le dé clic a esta hoja, se vuelva a una versión o un tamaño normal. Acá te dejé un comentario. Si lo puedes revisar, dice, nota. Al hacer clic en el botón full screen, la hoja se mostrará en pantalla completa. Pero, ojo, para salir, presione la tecla escape. Si yo presiono la tecla escape o escape, regreso a la vista normal. ¿Bien? Entonces, pero lo quiero hacer con este botoncito. O sea, si yo le doy clic acá, aumenta el tamaño. Si le doy clic acá, que restaure el tamaño de la ventana. Por ahora lo hago con escape. O sea, dos cosas que quiero que tengas en claro. Si nos vamos a vista, acá tenemos los encabezados. Uno, ¿ya? Los encabezados. Y otro que sería, en este caso, ver lo que son encabezados, repito, son estos de aquí. Mira, entonces cuando yo le doy clic aquí, vamos a tener que quitarle esos encabezados. ¿Bien? Otro. Esta imagen es lo mismo que hemos mostrado ahora. ¿Bien? Si tú quieres, por ejemplo, que lo descargué de internet, esta gráfica, ¿no? Lo puedes descargar. Es una imagen cualquiera. Mira, si te vas acá a color, incluso le cambié el color, ¿no? De repente tú quieres cambiarle el color. Es una imagen cualquiera. Para que quede claro. Ya le puse verde ahí, pero vamos a bajar todo con azul, que es la tonalidad que predomina. Muy aparte de los colores. Solamente quería decirte que son imágenes. Entonces, vamos a hacerlo. Programador. Visual Basic. Y me digo, entonces, en el módulo 1. Aquí está, mira, lo que se llama pantalla completa. Solamente se han trabajado estas líneas de código. ¿Qué tenemos? Dice, a la aplicación le hemos aplicado Display Full Screen igual a True. Es decir, que se muestra en pantalla completa, ¿no? La aplicación, la pantalla, el display, en este caso, en el modo completo, Full Screen. Luego, ¿se acuerdan de los encabezados? Active Windows.DisplayHeading. Este DisplayHeading es lo mismo que cuando nosotros le dimos vista, ¿no? Y le mostramos encabezados, con encabezados, sin encabezados, ¿ya? Entonces, vamos bien hasta ahí. Tenemos solamente estas dos líneas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pedirte que copies estas líneas. Copiamos. Y debajo, ¿ya? Debajo lo pegamos. Repito, estas líneas, cópialos y pégalos acá. Ahora, si con este True, lo que le estoy diciendo es que se muestra grande la pantalla, ¿no? Completa. Entonces, acá le cambio a False. Y si aquí le quitaba los encabezados, acá se los devuelvo. ¿Bien? Entonces, le pongo True. Acuérdate que False y True son dos valores booleanos. ¿Listos? Profe, pero si usted me pone pantalla completa, pantalla completa, mira, ve. Atención, ¿ya? A propósito, lo voy a hacer. Esto, obviamente, que no debería quedar así. Yo le voy a cambiar de nombre. Pero, mira, cuando tú ejecutas, eso también a veces sucede. Alguien se olvide de cambiar el nombre. Si tú quieres ejecutarlo, mira el error que te va a mostrar. Este error. Error de compilación. Se ha detectado un nombre ambiguo, pantalla completa. Claro, porque tienes dos veces pantalla completa. ¿Correcto? Entonces, ya lo advertíamos hace un momento. ¿Cómo le voy a llamar? Pantalla completa al primero. ¿Correcto? Porque está toda la codificación para que esté en Full Screen True. ¿Ya? Por eso es que se conserva su pantalla completa. Y a este le voy a llamar pantalla normal. ¿Correcto? Pantalla normal. Y todo esto es el código. Bien. Regreso por aquí. Y le digo a esta imagen que todavía, mira, él tiene la manito porque tiene una macro. Él no tiene nada. Clic derecho. Y le vamos a decir asignar macro. Y ahora ya tenemos para él la macro pantalla normal. Aceptamos por aquí. Observa que ahora sí funciona, mira. Pantalla completa, pantalla normal. ¿Viste? Pantalla completa, pantalla normal. Ya no dependo solamente, no dependo del escape. ¿Sí? A ver, señores. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Les funcionó? ¿Cómo vamos, Andrea? ¿Sí? Listo, María, Daniel, Joel, Magna, Eni. ¿Sí? ¿Les funcionó, no? Es un poquito para que tomen más confianza aquí. Ahora, en esta parte sí, por favor, mucha atención. Gracias, Eni, por confirmar. Miren. Aquí lo que vamos a hacer es tener una evaluación. Por ejemplo, primera evaluación le voy a poner 12, ¿ya? La segunda evaluación le voy a poner 16. Y le voy a decir calcular promedio. Si tú le das calcular promedio, observa que tenemos el promedio 28 entre 2, 14, condición regular. ¿De dónde obtengo la condición? La condición la obtengo desde este cuadro. Me dice que si es menor que 12, que diga desaprobado. Y si es entre 12, incluido el 12, hasta un número menor a 15, regular. Y de 15 hasta un número menor a 17, ¿no? Esto de los intervalos, recuerda, ¿no? Aquí tenemos intervalos cerrados, intervalos abiertos. Entonces, ya tenemos los rangos, mira. Bueno y excelente en cada caso. Bien. Si le doy clic de nuevo, todo esto se debería limpiar. Otra vez le voy a poner nota. Bien. Vamos a ponerle nota de repente a 12, ¿ya? Acá jaló 8. Calcular promedio. Está como desaprobado, que tiene menos que 12. ¿Cómo se hace esto? Lo podemos hacer directamente aquí, de esta forma. O también ingresar notas. Mira, si le doy acá nota 1, lo voy a poner 20. Aceptamos. ¿Esto cómo se llama? Esto es un input box, ¿cierto? Entonces, le voy a poner acá sus notas a través del input box. Mira, 22. Otra vez. Voy a poner 14. Y le voy a poner 15. Aceptamos. Y esto ya ustedes saben cómo hacer, ¿no? El viaje de los datos. Estos cuadritos también ya ustedes saben de la clase pasada cómo es que se asocian, ¿no? Para que se puedan aumentar, disminuir los valores, calcular promedio. Ahora sí. Visual Basic. Y tenemos entonces en notas, ¿ya? Las cajas, ¿cómo las creamos? Muy buena pregunta, Andrea. Mira, tenemos acá SAT promedio. Tenemos aquí, dice, la celda C8. El valor de C8 va a ser igual a la suma de estas dos celdas. De C3 y de C5. Y, ojo, lo dividimos entre dos. ¿Por qué? Porque acá estamos calculando, estamos calculando el promedio, ¿cierto? Entonces, cuando tú pidas a través de un input, ¿se acuerdan aquí, por ejemplo? Notas. ¿Se acuerdan? Estas cajitas, cómo se crean. No estamos haciendo todavía formularios, sino que es a través del input, ¿ya? Entonces, mira, si tú quisieras, Andrea, y justo por eso lo había diseñado así. Si tú quisieras crear una tercera nota, mira, lo más fácil va a ser que yo lo haga así, ¿ya? Esto de acá va a ser mi segunda nota, ¿listos? Y lo voy a cambiar ahora con tercera nota, ¿ya? Tercera nota. O tercera evaluación, ¿ya? Entonces, tengo por acá mi primera, segunda, y le voy a poner acá, tercera evaluación, ¿ya? Voy a, para que lo entiendan mejor. Entonces, tengo trece evaluaciones. Ojo, que acá, para crear esto, mira, si yo le doy acá, esta, mira, con esa celda, está subiendo y el máximo es veinte, ¿correcto? Entonces, para insertar algo parecido, ¿se acuerdan cómo era? Me voy por aquí, le digo insertar. Tenemos este control, control de número. Lo inserto por aquí. Sabemos que hacer esto es muy sencillo, pero nos podemos complicar un poquito. Entonces, le voy a hacer un poquito más grande por el tema del espacio, nada más, ¿ya? Atención con esto, por favor. Mira. Entonces, tengo por aquí, ¿ya? Cuestión de tamaño, lo vamos a ir ajustando. Formato de forma, vamos a ver el alto. ¿Cuánto le estoy dando? Le estoy dando, a ver, vamos a ponerle el mismo alto que tienes acá. A 0.85. Le pone 0.9, le voy a poner, ¿ya? 0.9. A él también igual, 0.9. ¿Listos? A este señor también le vamos a poner 0.9, ¿ya? Para que en altura ganen lo mismo. Le ponen, ¿no? Le ponen la misma medida, ancho y altura. ¿Desde dónde? Solamente le escoges formato de forma y acá le ponemos ya en ancho y alto igual. ¿Listos? Entonces, ahora, clic derecho, formato de control. Para los que estuvieron en la clase pasada, esto es muy sencillo, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos acá el valor actual, que sería 1, de repente el mínimo. Le voy a poner mínimo 0, máximo 20. Y el incremento de 1 en 1. Y que se vincule con esta celda. ¿Bien? Que se vincule con esta celda para que, cuando yo le coloque acá una nota, por ejemplo, le voy a poner 15. Y subo o bajo, ¿no? Ahí lo respondo, ¿ves? Cada uno de ellos tiene su propio cuadrito. Ahora, esto me preguntaba uno de sus compañeras. Mira, si por ejemplo acá. Profe, ya tengo acá. Primero, la celda C8. ¿Quién es C8? Es el promedio, ¿correcto? En el promedio, mira, en C8. Acuérdate que C8. Mucha atención aquí, por favor, que luego vamos a hacer algo parecido, pero más complejo. C8. O sea, C8 es esta celda. El promedio, ¿correcto? Ese es el promedio. El promedio dice que es igual al valor. Atención. Es el valor que nosotros vamos a obtener de la suma de dos notas. Hasta el momento eran dos, ¿no? Entonces, ahora le digo C3, ¿correcto? Más el rango, en este caso. La celda. C4. Punto valve. ¿Ya? Más C5. ¿Correcto? Esto lo voy a poner un poquito más pequeñito. ¿Bien? Entonces, yo le digo, más C5. Y ahora sería, pues, entre 3. ¿Bien? Luego, ya con esto hemos solucionado que hemos agregado una nota más. Lo demás que me está diciendo. Sí. Y esta es una estructura que vamos a estudiar hoy día también. El if, ¿no? El if. Le decimos sí. Es una condición. Si la celda C8, su valor es menor que 12. Entonces, desaprobado. Luego le decimos, si la celda C8 es mayor o igual a 12. Y la celda es menor que 15. Regular. Estas condiciones, vean, que están dadas por este cuadro. No es que a mí se me ocurra en un momento. Sino que tenemos que, primero, dentro del análisis, ¿no? Plantearlo. ¿Cuándo va a ser desaprobado? ¿Cuándo va a ser regular? ¿No? ¿Cuándo va a ser bueno, excelente? ¿Ya? Para que luego solamente lo plantees en tu algoritmo y lo codifiques. ¿Bien? Entonces, hay varias formas de hacer esto. Por ejemplo, acá tenemos cada if con un cierre. Luego vamos a ver que también se pueden anidar. ¿Ya? Se pueden ligar entre ellos. Y eso sería cuestión de irlo conociendo un poco más. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, vas a poderlo observar. Tengo aquí, estoy pidiendo nota para C3 y para C5. ¿Y el C4 cómo lo hago? Para hacerlo así, mira, eh. Lo voy a codificar nuevamente. Le estoy diciendo que a la celda C4 se le asigna el valor del control input box, ¿no? Acuérdate que dice input box, es la cajita que aparece, ¿no? Le pongo nota 2, ¿bien? Coma y en subtítulo que diga evaluación, ¿ya? Entonces, acá en subtítulo le decimos evaluación. Cierro comillas, cierro paréntesis. Pero un detalle, profe. Si yo quiero ponerlo dentro de esto, atención. Yo digo C3, C4 y este era C5. Entonces, esto va a ser nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Bien? Esto, la pregunta que hicieron, así es como le vamos a asignar, ¿bien? Le vamos a asignar esos valores. Ahora corremos esto. Mira, ¿ven? Nota 1. Le voy a poner 19. Nota 2, le voy a poner 16. Nota 3, le voy a poner 14. Ahí está. Calculo promedio. Ahí está el promedio. Me dice que es bueno porque está dentro de lo que es entre 15 y 17. Nuevo. Ahí está. Y mira, date cuenta de algo. Profe, cuando se le dio nuevo, ¿quién se quedó? El 16. ¿Vieron? ¿Por qué el 16? Porque el 16 no estaba validado. El 16 dentro de la programación. A ver, ¿quién es que hace la limpieza de esto? Tú te preguntas, ¿no? Y dices, profe. Voy a revisar por aquí. Hay un módulo. ¿Qué le estoy diciendo? Mira, el módulo nuevo limpia la celda C3, ¿no? Dice, selecciona la celda C3 y a la selección aplícale, ¿no? La limpieza de los contenidos. O sea, clear content. Al C5 de igual manera. Al C8. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Solamente, acuérdate de esto, ¿no? Podemos hacerlo también en Rang, ¿ya? A C4. .celet. ¿Ya? .celet. Mira, acuérdate que cuando aparecen estos íconos, ¿ya? Estos son métodos. Y cuando aparece la manito, ¿qué cosas son? Propiedades, ¿ya? Propiedades. Entonces, la propiedad y el método se asigna cuando le damos un punto, ¿no? Y nos va a ayudar el editor. Entonces, le voy a decir .celet y le decimos, entonces, a la selección que ya toma nombre ahora, ¿no? Selección. Selección. Mira. Selección. Le decimos clear contents. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si ahora yo les digo nuevo, automáticamente ya está dentro de esto, entonces se limpia. ¿Listos? Algo muy fácil para que ustedes se vayan familiarizando, ¿ya? Con los principales comandos, métodos, propiedades. ¿Listos? Ahora sí vamos a correr un poquito, ¿ya? Nuevo. Mira, ahora sí limpia. ¿Vieron? Cerramos este archivo, por favor. Guardamos. Hasta ahí, señores, se comprende. Permítanme, por favor, una pequeña encuesta en el chat. ¿Me podrían decir? Sí, vamos bien. Muy rápido, muy lento. Por favor, me indican. Tenemos 24 minutos para poder hacer nuestro mejor trabajo. Todavía faltan algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, mira. El cuarto archivo es el más completo de la noche. Esto lo acabamos de realizar. Vamos a archivo, abrir por aquí, dentro de lo que es nuestra carpeta de trabajo. ¿Listos? Vamos a trabajar con el archivo número 4, ¿ya? Recuerda, hemos ido en ese orden. De menos a más. Y aquí es donde vamos a trabajar, por favor. Mucha atención. Hoy día, vamos a conocer un poquito. Hemos visto, ¿no? Cómo es el análisis, cuáles son las entradas, los procesos, las salidas. Tenemos que saber cómo manejar ese flujo de datos. Y ya vamos a entrar un poco a las estructuras de control del programa. Atención. Existen estructuras de control secuenciales, ¿no? Que se lee de arriba hacia abajo, ¿no? Existen estructuras de control selectivas que van a ser dependiendo, ¿no? De una condición. Por ejemplo. Se acuerdan hace un momento que poníamos, ¿no? Un mensaje, si era aprobado o desaprobado. Y hemos conocido el if. Por una condición, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, las selectivas y las repetitivas. Las repetitivas lo vimos al inicio. Por ejemplo, ¿no? Queríamos que se repitan, que vaya de dos en dos, de uno en uno, y que luego se sumen ahí. Formas de hacerse, ¿ya? Vamos a comenzar aquí. Atención con esta parte, por favor. Es muy importante que comprendamos cómo es que se escriben estas condiciones. Tenemos el if. Mira, me dice, si tengo una prueba lógica o una comprobación lógica, si esto es verdadero, ¿no? O si esto es falso. Entonces, dependiendo del valor, si esto se ejecuta, en este caso, ¿no? Se evalúa, se comprueba. Entonces, el código se ejecuta cuando la instrucción es verdadera, ¿ya? O sea, si se da esto, hay que hacerlo. Por ejemplo, si el valor de a7, que es esta celda, es 1, el relleno será verde. Si es azul, será, si es 2, será azul. Le voy a poner 1, y tengo que darle clic aquí, y me dice, como es 1, es verde, ¿cierto? Si le doy 2, es azul. Pero yo te pregunto, y si tú le pones 5, y le das acá, sigue siendo azul. ¿Por qué? Porque solamente lo hemos validado por un lado, ¿no? Mira, atención, programador, Visual Basic, ¿cómo es que está hecho esto? Observa por aquí. En el tipo 1, lo que me está diciendo es que, para códigos cortos, puedo tenerlo de esta forma. Si te das cuenta, dice, sí, la condición, ¿no? Entonces, ten, ejecuta esto. No tiene un enif, caso que cuando es los códigos largos, sí o sí deberías ponerle la sentencia, ¿correcto? Entonces, sí, la condición, entonces, y el cierre del if, ¿ya? En if. Vean la diferencia para códigos cortos y para códigos largos. Atención, me ha pasado muchas veces, ¿no? Profe, y si yo le doy un enter acá, si tú le das un enter, mira, ¿eh? Y lo quieres presentar en doble línea, mira, y cuando tú le quieras ejecutar este código, ¿qué te está diciendo? Me dice, error de compilación, bloque if, sin en if. O sea, se está refiriendo a este de acá. Entonces, vean que una cosa es que yo lo presento en una sola línea, ¿bien? Tal como está, y mira, si yo lo ejecuto, no me advierte ningún error, ¿correcto? Entonces, no se olviden de esto, son detalles mínimos. Ahora, otra cosa, se dieron cuenta que cuando yo le daba clic a este botón, recién ahí ejecuta, ¿cierto? En algunos casos, no tienes que depender de un botón. ¿Cómo lo podremos hacer? Podemos quitar el comentario acá. Y mira, este código se está ejecutando dentro de un alcance, dentro de un escenario que es el Privé Zap Worksheet. Debajo hay un guión. Acuérdate, cuando hay un objeto y luego un guión bajo, lo que sigue es el evento. A propósito, si tú te vas por aquí arriba, busca, mira, todos estos son eventos, ¿ya? ¿De quién? De la hoja. ¿Viste? Aquí tengo la hoja y sus eventos. Entonces, estamos programando dentro del chain. ¿Bien? Entonces, yo le pongo call, que es llamar, ¿no? Llamar a ejemplo uno. Es más, ese call también lo puedes borrar. Solamente bastaría que dentro de esta rutina que estás especificando, coloques el nombre del procedimiento y va a funcionar con total normalidad. Atención, mira, a ver. Yo le pongo el número 2, le doy un Enter, hay un evento chain, y este botón le digo incluso que ya no lo necesito, ¿no? Lo puedo borrar, porque mira, cambia automáticamente con la lógica que acabamos de implementar y sobre todo también con el evento. Es decir, la forma como se va a ejecutar. ¿Lo vieron? Algo parecido te planteo acá. Mira, acá es más completo. Me dice, si el valor de A7 es 1, el relleno será rojo. Caso contrario, no tendrá color de relleno. Mira, le doy 2, le doy tipo, no tiene relleno. ¿Por qué dice caso contrario? O sea, estamos validando todos los demás números distintos a 1, ¿cierto? Si yo le doy 1, tipo, ahí está. ¿Cómo se ejecuta esto? Me voy por aquí, le digo, tipo 2, tipo 2 es este, ¿correcto? Y dentro de tipo 2 le estamos diciendo, si la celda 7 es igual a 1, entonces el relleno, el interior punto color de A7, o sea, el color interior de la celda 7 va a ser igual a VB red. Esta palabra, ¿se acuerdan de las palabras claves? Esta es una variable, o una constante, mejor dicho, una constante de los colores en Visual Basic. Para aplicaciones. Entonces, esto de acá le está diciendo que le dé el color, el color rojo. Otra cosa interesante. Si queremos caso contrario, ¿no? Caso contrario, si no es 1, cualquier otro número, me dicen que sea con el relleno, sin relleno, ¿no? Entonces, si es sin relleno, le puedes poner blanco, pero más que blanco, ¿ya? En interior punto color Visual Basic White. Yo te recomendaría que le pongas en el interior color, ¿ya? Con color index igual a 0. O sea, index igual a 0, color index igual a 0 es sin relleno, ¿ya? Porque no es lo mismo que yo pinte una celda blanca que una celda sin relleno, ¿ya? Entonces, acá, de igual manera, si nosotros queremos hacer, ¿no? Con el botoncito, mira, ya funciona. Dos clics sin relleno, ¿listos? Entonces, esto de acá, ¿se acuerdan? Que si lo queremos hacer el ejemplo 2 para que se ejecute solo, a ver cómo sería. Me voy a WordChip y le digo que quiero en el evento Chain, ¿ya? Este, no confundir, porque a veces confunden el Chain con el Selection Chain. ¿Listos? Entonces, acá, ¿qué le ponemos? Le ponemos ejemplo 2. ¿Para qué le pongo ejemplo 2? Para que no dependa del botón. Es decir, este código se va a ejecutar cuando haya un cambio en la hoja activa, ¿no? Mira, entonces yo le digo 1, Enter, se cambió. Ya no lo necesito este botón, mira, 2, ¿viste? Entonces, le digo, ¿sabes qué botoncito? Te doy de vacaciones, lo puedo quitar, ¿no? Lo puedo mover. A ver, vamos a ver el tipo 3. En el tipo 3, presenta la siguiente estructura, mira. De la estructura 1, era solamente sí, una prueba, entonces, if. En el tipo 2, ya tengo un sí, un código cuando sea verdadero, y un código para cuando sea falso, ¿no? Entonces, vean la estructura, cómo ha seguido implementando. Sí, entonces, caso contrario, que es el else y el fin. En el caso 3, ya aquí, tiene esta estructura y también en el código lo hemos podido ver tipo 3. Mira, ahora me dice, ¿no? Tengo sí, entonces, y por acá me dice, caso contrario, sí, ¿no? Y el en el, o sea, puedo tenerlo de esta forma diferente, ¿no? Variante a diferencia de la anterior. Y para qué me puede servir es, mira, si el valor de A7 es par, el relleno, entonces, puede ser rojo, caso contrario, azul. Entonces, yo le pongo por aquí, de 5, el relleno será azul, ¿no? Entonces, lo estamos implementando, está ligado uno al otro, ¿no? De cierta forma lo podemos trabajar de esa forma. Dependiendo, ¿no? También lo puede hacer por separado, como ya lo has dicho. ¿Listos? Igual, pues, prescindir de este botón, ¿no? El botón sabiendo que el evento se va a ejecutar. Ahora sí, miren, esto es parecido al ejemplo que vimos hace un momento. Yo tengo por acá, ingrese nombre, vamos a poner, por ejemplo, voy a poner el nombre, ¿ya? Jaime Correa, ¿ya? Un alumno que acaba de participar. Y le digo, mira, este botoncito tiempo solamente es para que me muestre la fecha y hora. Son a las 9 y 31, ¿listo? Para no olvidarnos. Clic, ¿sabes? La fecha y la hora. Ahí lo van a poder ver cómo es que se implementa. Vamos, entonces, a programador, Visual Basic. A ver, vamos a preguntarle por el tema de los pagos, ¿ya? Pagos, acá está. Mira, esto de acá, ¿se acuerdan? Que lo acabamos de ejecutar dentro del B4. El valor de B4 dice que es igual al input box. Y me está pidiendo el nombre, ingrese el nombre. Y en la barra de título me mostraba la hora, ¿cierto? Mira, cuando yo le doy clic, acá en la barra de título me mostró, me mostró qué cosa, la hora, ¿no? Y acá ingrese el nombre, ¿listos? Entonces, continuamos. Miren, en el saludo, ya ustedes saben qué cosa es lo que hizo el saludo, ¿no? Un message box, ¿para qué? Para mostrar información. Fecha, igual a qué. Lo concatena con el date. El date. Y lo concateno con un enter, ¿ya? O sea, para que haya una segunda línea. Y debajo se mostraba la hora. El botón que le hemos puesto es Visual Basic Información. Y luego en el título me dice Fecha y Hora. Mira, aquí un poquito para complementar esto, ¿no? Ahí está el botón. Y si tú quieres cambiarle, profe, ese botón que colores, es el botón clásico de información, ¿no? Y si tú quieres, por ejemplo, dentro de tu aplicación, borrar esto, ¿ya? Le voy a borrar, mira. Visual Basic, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes ponen, a ver, coma. Mira, Visual Basic Critical, ¿no? Le doy acá. El Critical es para una advertencia. Mira, si yo lo ejecuto. Ahí está, ¿no? Este es un error, error crítico, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, ahí como que cambia, pues, ¿no? La aplicación, ¿ya? Entonces, tienes todos estos. Botón reintentar, exclamación, por ejemplo. A ver, esto de acá, ¿ya? La advertencia que les decía. ¿Ya? El otro era crítico. Era el círculo rojo. Acá tenemos Información, exclamación. A ver, vamos a darle exclamación, ¿ya? La advertencia con el signo de admiración. El amarillito, ¿no? Ahí está, ¿ves? Entonces, ustedes lo pueden personalizar a su gusto, ¿ya? Lo que me interesa es esta parte de acá. Por favor, mira. Si yo tengo acá el nombre, ¿ya? Vamos a ponerle de repente Carlos Patilla. Puedo ingresarlo desde acá al botón o desde la misma celda. Horas trabajadas. Les puse dos. Ya le voy a poner nueve horas. Pago por hora 20 soles. Y le digo que esto puede subir, ¿no? Puede bajar, puede cambiar. Y acá me dice si quieres ponerle un pago total y si quieres aplicarle un descuento. Mira, si yo le quito el descuento, no lo activo. Les doy a realizar cálculo. No tiene descuento. ¿Lo viste? Entonces, me dice 10 por 25, 250. Como no le expliqué descuento, entonces el neto a pagar o el neto a recibir es 250. Borrar datos. Ahí está. Es parecido a los anteriores, ¿cierto? Una vez más, ¿ya? Le voy a poner ahora trabajo 15 horas. Un pago por hora de 20 soles, ¿ya? Y le voy a decir, mira, más va de 5 en 5. Aplicamos descuento. Realizar. Ahí está. El 30, el valor 30 en este caso es el 8% de su pago total. ¿Cómo es que funciona todo esto, señores? Es gracias a que acá detrás de este objeto, que es un botón, hay una palabra llamada o referido, un valor lógico como falso. Si yo le activo, esto cambió a verdadero y esto cambia a falso, ¿vieron? Entonces, esto lo podemos trabajar de muchas formas. Para nosotros va a ser útil, ¿por qué? Porque dependiendo de que si escoge que quieres o no el descuento, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo, ¿no? Este descuento me conviene. Mira, en el diseño siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Para este lado. ¿Por qué? Porque el descuento, si yo le pongo acá, es como que me está preguntando por el pago total, ¿no? Entonces, el descuento es más. De repente alguien me dice, profe, acá mejor podría ser, se aplica o no aplica, ¿ya? Entonces, acuérdate de ello. En el diseño es muy importante tener, ¿no? La ubicación de los objetos. O de repente tú quieres ponerlo acá, dependiendo de ustedes. La interfaz es una cosa y la parte de codificación se complementa, ¿ya? Entonces, va a depender mucho de este valor. Y ahora, acuérdate de él, ¿ya? E10. Si nos vamos a programador Visual Basic, mira, acá dentro de lo que es la estructura, tenemos el cálculo, igual como en el promedio anterior, ahora es un cálculo diferente, pero mira, estoy tomando que a la celda C9, recuerda que C9 es el pago total, y el pago total viene de dónde? El pago total es igual al producto tanto de B6 por B7, ¿correcto? Porque estoy multiplicando las horas trabajadas, que es de 6, por el pago por horas. Esta línea, ¿bien? ¿De dónde viene? Viene del producto de estos dos valores. ¿Y dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a esta celda. Por eso es que la celda de 9 es igual al producto de las dos anteriores, ¿no? ¿Listos? Ahora, atención, por acá me preguntan, si la celda de 10, el valor de la celda de 10 es true, ¿y quién es ese valor? ¿Se acuerdan ustedes del true? El true está en E10. E10 es esta celda de color verde. Entonces, él en este momento está en false, está en falso, ¿correcto? Entonces, cuando eso sea verdadero, mira, aquí en este momento lo activo, esto es verdadero. Entonces, le estoy diciendo, si esto es que yo estoy pidiéndole que me calcule el descuento, entonces, la celda de 10 va a ser igual a 0,8, porque es el 8%, multiplicado por el pago total. Caso contrario, mira, ahí se entiende, ¿verdad? Caso contrario, o sea, por otro lado, ¿no? De no ser lo mismo. Entonces, si es verdadero, ya. Y si no es verdadero, si es falso, la celda de 10 va a tener también un valor, pero como no le corresponde el descuento, entonces le colocamos un 0, o sea, 0 descuento. No me conviene dejarlo vacío, porque siempre yo debería mostrar un valor ahí, ¿correcto? Y finalmente, me dice, si la celda B12, el valor es igual, entonces, B12, ¿quién es B12? El neto recibido va a ser igual al valor de la celda de 9 menos el descuento. Sea cual sea el valor del descuento, réstale. Si es 0, obviamente que se mantiene el mismo valor, ¿correcto? Y la lógica es para todos. Luego, ¿se acuerdan que esto, que hace esto en el rango de B6.312.clearcontents? O sea, bórrame todo el contenido de ese bloque. Y nada más, algo sencillo, ¿vieron? Vamos a hacer algo más interesante. Aquí, por ejemplo, te voy a pedir que te concentres un poquito más, porque, por ejemplo, mira, acá tengo el nombre de un estudiante. Ya podemos poner acá, de repente, vamos a poner a Jessica Flores, ¿ya? Colegio de Procedencia, colegio A, y quiere postular a contabilidad. Si yo tengo el colegio, y tengo la carrera, o la facultad, en este caso, tengo que sacar de este cuadro, de este tablero, ¿bien? Mirando siempre, ¿no? Como un cuadro de doble entrada, ¿a qué facultad postula? Muy bien, contabilidad. Fila de contabilidad. Lo voy a marcar así, ¿ya? Y colegio A, colegio A, entonces sería todo esto. En la intersección entre ambos, ¿quién está? Está este valor, ¿bien? Entonces, si ese está el valor que nosotros estamos buscando, ¿bien? Vamos a tener mucho cuidado con esto, por favor. Entonces, ya aquí le quito el color para que no se confundan. Y lo que me debería devolver, entonces, dentro de mi hoja, cuando yo le diga, quiero mostrar el resultado, mirar, aquí, por ejemplo, la macro está comentada, ¿ya? Primero, entonces, necesito saber cuánto va a ser su puntaje, ¿ya? Tengo tres preguntas, o tres bloques, las preguntas correctas, las incorrectas, y las que están en blanco. Aquí, por ejemplo, puedes apreciar, se plantea, ¿no? Dentro del análisis me dice, en respuestas correctas valen ocho puntos cada una, ¿ya? Menos dos puntos por cada incorrecta y menos un punto por cada, respuesta en blanco. Entonces, otra cosa, todos estos valores, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar, en total deben sumar, cien, ¿ya? Cien, suma es igual a cien. Si yo, por aquí, hago algo indebido, entonces, no me debería ejecutar la macro. Está validada, hay condiciones, ¿ya? Entonces, mira, ya sabemos entonces, primero, el pago, según su escala, o su tarifario, hay una información aquí que debemos aprovechar, ¿ya? En este caso, va a estar escalonado, ¿no? Tenemos el puntaje y también tenemos por aquí lo que corresponde a lo que son los valores finales. ¿Listos? Me voy a programador, visual basic, y mira, dentro de esta hoja, ya para que ustedes lo analicen, porque la idea es que no cansarlo mucho, mira, aquí, por ejemplo, para pagos, para admisión, ¿ya? admisión doble clic, puedes observar aquí que todas estas macros, ¿no? Toda esta línea está comentada. Voy a quitarle el comentario, recuerden, todo esto lo marco, y acá le damos clic donde dice bloque sin comentarios, ¿ya? Aquí arriba, ¿no? Bloque sin comentarios, vean la flechita, clic ahí, y ya está. La lógica, a ver, así como contándote una historia, dice, comienza el inicio, ya, perdón, en el inicio, siempre recuerda el nombre del procedimiento, resultado, acá el REN, es lo mismo que le pongamos en la comilla, ¿no? También lo podemos poner como REN, y es lo mismo, almacenar las cantidades de respuestas en las variables, he creado cuatro variables, las tres primeras es para obtener correctas, es igual al valor que tengas en la celda B12, B13, y B14. También aquí, puedes omitir el término o la propiedad value, ¿ya? Como puedes ver, ¿no? Lo he dejado así, por defecto es su propiedad por excelencia, entonces lo puedes omitir, ¿ya? Pero si quieres lo completas, la variable total es igual a la suma de las tres correctas, más incorrectas, más en blanco, y mira, aquí, atención con esto, me dice, si el total es diferente, si el total es diferente o distinto, ¿ya? Si el total es diferente o distinto de 100, entonces, por favor, manda un mensaje por pantalla, ¿no? A través de un message box que diga datos incorrectos, con este icono de información y que diga error y sal de la macro, mira, una cosa es que finalices al término de la última línea y otra cosa es que en este momento salgas de la ejecución, ¿ya? Es zigzag, eso también lo hemos visto en la clase pasada, ¿bien? Luego, el cálculo, mira, el cálculo aquí tú puedes analizar, estamos calculando, ¿no? En la celda de 6 va a valer 8 puntos el valor de las correctas, ¿no? O sea, yo acá tengo cuántas correctas hay dentro de B12, B12, acá está B12, 8 veces su producto menos 2 veces lo de B13, ¿B13 quién es? B13, como puedes observar aquí, B13 es las respuestas incorrectas, esto es B13 y le estamos diciendo, ¿no? Menos 2 veces el valor que tengas ahí, ¿ya? O sea, en este caso 30, ¿no? 2 por 15 que no es 30, ya le estoy restando 30, ¿ya? Acá entonces observa cuál va a ser el procedimiento y menos 1, ¿no? Por cada respuesta en blanco, son 5, entonces menos 5 puntos porque cada uno vale un punto negativo. Luego me dice, si la celda de 6 es mayor que 250, entonces, por favor, dile que si tiene una vacante porque incluso estamos validando el puntaje, puntaje mayor a 250 tiene vacante, caso contrario, se queda sin vacante, entonces no tendría sentido que me muestre, pues, Si la vacante no la obtuvo, mira, entonces, continuamos, aquí lo que estamos haciendo es decirles, en caso tenga vacante, ¿no? si E8 es igual con vacante o vacante, entonces, evalúa, y lo que estamos haciendo es tomando los valores por cada especialidad o por cada carrera y también considerando el tipo de colegio. Por ejemplo, me dice, si la facultad es igual a contabilidad, ¿no? B8, ¿por qué? Porque tenemos aquí la carrera o la facultad a la que postula B8. ¿Quién es B8? B8, como puedes observar aquí, es contabilidad, ¿no? B8. Entonces, tengo que mirar a B8 y a B6, ¿bien? B8, entonces, es igual a contabilidad y si fuese esto, entonces, esto todo es para contabilidad. Entonces, internamente, mira, vean que aquí hay un cierre, pero de este if y dentro de esto tengo que preguntarle tres veces, ¿ya? Tengo que preguntarle si es contabilidad, bien, entonces, ahora tengo que asegurarme que si es de la categoría A o si es de la categoría B o si es de la categoría C. Y en cada uno de esos casos obtener el valor que corresponda para ello. Entonces, lo estoy tomando así. Por ejemplo, aquí lo que le estamos diciendo es que si es de la categoría A y es contabilidad, entonces, que me devuelva 800, ¿no? Y acá sería, entonces, contabilidad de categoría A me devuelve E5, dice. ¿Y quién es E5? E5 es justamente esta celda, ¿no? Y lo vamos haciendo referencia, entonces, a la combinación o a la estructura donde se intersecten cada uno de ellos. Y así, por cada una de las facultades y luego lo que me debe mostrar, ¿no? En este caso, es el mensaje que queremos ahí. Caso contrario, ¿no? En este caso, si no tiene vacante, entonces, no tiene tampoco tarifario asignado. Por eso que 20 podría ser igual a vacío. Mira, lo vamos a ejecutar rápidamente, ¿ya? No te olvides de acá, clic derecho, asignar macro. ¿Qué macro le vamos a asignar? ¿Cómo se llama mi macro? Recuerda aquí, la macro se llama resultado, ¿no? Entonces, solamente le doy clic derecho, asignar macro, y por acá le vamos a decir que la macro se llame resultado. Acá está, hoja 10, resultado. Mira, ¿verdad? Permíteme, por favor, un minuto, terminamos esto, resultado, ahí está. Y si yo le digo, por ejemplo, tengo 81 correctas, y le doy resultado, me dice datos incorrectos. ¿Por qué? Porque me pasé uno, ¿no? O si me falta uno, igual datos incorrectos. Solamente corre cuando sean 100 preguntas. Le voy a cambiar acá, le voy a poner tipo C, y ahora pasa a economía. Si es economía, ¿ya? Economía y es tipo C, sería 300, ¿correcto? Clic aquí. Bien. Vean que el pago cambió a 300, ¿ya? Si yo le pongo acá que tienes, vamos a exagerar, ya vamos a ponerle, por ejemplo, que se ha equivocado en 80, y tiene 15, resultado, miren, ve, le estoy leyendo 45 puntos, ¿no? Puntaje total 45, y lo que me está mostrando aquí, no tiene vacante, sin vacante, tampoco tiene pago, ¿listos? Entonces le voy a poner 80, le voy a poner de repente acá 20, ahí están los 100, cero, resultado, esta vez 600, con vacante, y su pago es 300. Bien, entonces ahí vamos a terminar ya esto, esto es muy sencillo, te lo dejo para que tú lo analices, ¿ya? Algo así como lo que hemos venido haciendo, que la lógica principal está en los primeros, los últimos tres, recuerda, revisarlo, porque lo vamos a ir revisando, complementando en las próximas semanas también, y es un poquito lo mismo, ¿ya? Lo mismo que hemos visto ahora, pero ya al término de función, mira, por ejemplo aquí, hemos creado nuestra propia función, condición que no existe como tal, pero lo hemos implementado, ¿ya? Entonces, con lo que hemos avanzado hoy día, nos va a permitir la próxima semana, hacer una aplicación un poco más robusta, un poco más confiable, y también terminaremos viendo, ¿no? Lo que son gestión de errores. Muchas gracias por su atención, si tuviesen alguna pregunta, vamos a dejar un ratito de virtual chat, y a las personas que no se han conectado hoy día, siempre la recomendación, ¿no? practicar viendo la grabación. Muy buenas noches con todos, gracias por su atención, los espero la próxima semana. Cuídense, chau, chau. Gracias, profesor, gracias a todos los participantes por su presencia en el curso, recuerden registrar la asistencia, que ya lo pasé al chat del WhatsApp, también al chat del Zoom, que lo estoy pasando ahora, y bueno, eso sería todo, nos vemos la próxima semana para la sesión número 3. Buenas noches con todos.